Bueno, buenos días. Empezamos ahora con la primera mesa de este encuentro que tratará sobre el mundo de la península ibérica, España y Portugal. En este caso vamos a tener como ponentes al profesor Eduardo González Calleja de la Universidad Carlos III, quien hablará sobre la movilización conservadora frente a la revolución, las uniones cívicas en España de 1917 a 1931. Voy a presentar a cada participante por separado, de modo que quiero decirles que el doctor González Calleja es uno de los distinguidísimos historiadores contemporáneos de España, es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y su amplio mundo de la investigación lo ha llevado a dos siglos de historia en el XIX y el XX. Sus libros no los puedo mostrar porque sería muy pesado físicamente tener que traerlos, es un gran productor de obras. Moralmente también. Y además de libros voluminosos, de modo que no podía yo darme ese lujo y les recomiendo que ustedes sí los conozcan. Tampoco quiero dar una lectura de sus más de 20 libros publicados, pero algunos textos y algunos temas sí los quiero destacar. El estudio de las políticas del miedo, el terrorismo en la España de los siglos XIX y XX, el mundo de la dictadura de Primo de Rivera, el mundo de las contrarrevoluciones, las derechas como tema, por eso está Eduardo aquí, pues acaba de publicar un último libro, si me permites lo puedo… Este es un libro antiguo, pero trata justamente del tema que voy a tratar. Bueno, un libro sobre la defensa armada contra la revolución, coautorado con Fernando del Rey Reguillo. Es imposible tratar de decir todo lo que ha aportado Eduardo González Calleja a la historiografía española, y prefiero dejarlos con él para que él nos muestre, nos dé un botón de muestra de sus aportaciones. Como dije, el tema será sobre todo sobre las uniones cívicas en España desde finales de la Primera Guerra hasta el año 31, hasta el inicio de la República. Eduardo, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias. Y recuerdo a todos que los ponentes tienen un máximo de 30 minutos y los comentaristas un máximo de 15. Y como el reloj manda, vamos a ser muy concretos en eso. Sí, sí. Adelante, Eduardo. Muy riguroso será el tiempo de exposición. Bueno, sobre todo, antes que nada, agradecerte la presentación y la invitación a todos los compañeros del Colegio de México que han coordinado estas jornadas, a Ernesto, a David, a ti mismo, a Clara, siempre a los investigadores que trabajamos sobre temas españoles desde México. Y bueno, pues yo me toca, me cabe el honor de abrir estas jornadas con una intervención referida a un fenómeno que tuvo un alcance internacional y por eso traigo y aporto a la Biblioteca del Colegio de México este libro ya un poco antiguo, pero que en realidad no ha tenido continuidad, digamos, investigadora, porque es un tema que apenas se ha tratado en la astrología española a partir de ese momento, que es las uniones cívicas, la movilización conservadora contra la revolución en Europa y en América de entreguerras. Y bueno, pues en el capítulo primero de este libro podrán ustedes encontrar un poco un estudio comparativo de lo que yo voy a exponer como un caso concreto, que es el caso español. Yo voy a articular mi intervención en dos apartados clave, uno de ellos es la caracterización general de lo que entendemos por uniones cívicas en términos, digamos, globales. Y en el segundo sería hablar de dos casos concretos para España, como son la que se maten en Catalan y la Unión Cívica de Madrid, como ejemplos, digamos, para aportar los datos concretos de este tipo de movilización conservadora. Luego haré una pequeña coda o estrambote de lo que sucede con este tipo de movilizaciones durante la Segunda República Española. Claro, esta movilización ciudadana contra la revolución arranca evidentemente de las secuelas que provocan la Primera Guerra Mundial, cuyo desenlace en buena medida revolucionario fue un aldabonazo a las clases conservadoras que vieron como el Estado del Liberal era cada vez más incapaz de mantener el orden público y se movilizaron, por lo tanto, de manera prácticamente independiente, con la excusa del cumplimiento de presuntos e indeclinables deberes de ciudadanía. Así que, bueno, pues ese fantasma que ha recorrido Europa, que fue el fantasma del bolchevismo, pues, sobre todo, de ser conjurado con la implicación de las luchas callejeras, de organizaciones sociales y económicas más interesadas en mantener el estatus quo que, digamos, aportaron una salida revolucionaria a la situación política del país. De ese modo, nacieron en Europa y en América, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pues las llamadas uniones cívicas, esto es, organizaciones de voluntarios que asumen el mantenimiento del orden público y de los servicios esenciales de una comunidad. En paralelo, y a veces en contacto íntimo con las frecuentes movilizaciones paramilitares que vive Europa en la posguerra, estas uniones cívicas, pues, mantuvieron, pues, una actitud fundamentalmente defensiva y fueron apoyadas por ciertos sectores sociales y fuerzas económicas patronales que consideraban que los recursos coercitivos o reformistas del Estado liberal, pues, no les protegían de forma satisfactoria frente a lo que ellos veían que era una oleada comunista que atacaba las mismas bases de su poder político y también el poder económico y social, por supuesto. De modo que, como creación más o menos voluntaria, espontánea, de los grupos sociales amenazados por esta crisis de entreguerras, la Unión Cívica se diferenciaba de las emergentes milicias de partido en su independencia de una opción política o ideológica que aspirase a la conquista o al control del Estado y por un nivel de, digamos, de teorización de la violencia inferior a la que, digamos, expusieron los partidos políticos que fueron abocados al empleo de la fuerza en los conflictos de poder en aquellos años. Las uniones cívicas se centraron sobre todo en la protección de los recursos productivos y la continuidad de las relaciones de producción ya existentes, aunque algunos de sus postulados antirevolucionarios van a ser llevados hasta las sus últimas consecuencias por cierta derecha radical en los años que siguieron al periodo de final de la Primera Guerra Mundial. Incluso por su composición, lo veremos más adelante para el caso barcelonés y para el caso madrileño, pues algunas de estas guardias prefiguran, pues algunos, digamos, esta acción social bastante similar a la que luego formaron los movimientos fascistas del periodo de entreguerras. Aunque eran denunciadas por sus enemigos como defensores a ultranza del de Sefer, tanto socioeconómico y del conservadismo político más retrógrado, estos grupos cívicos nunca cuestionaron la esencia del sistema liberal parlamentario, es decir, están en un nivel de radicalización previa a la decha radical y revolucionaria de los años 30, aunque se mostran dispuestos a impedir, pues, una excesiva democratización del sistema político, incluso mediante un apoyo coyuntural a una salida de carácter autoritario. Y en esto discrepan de los movimientos fascistas y de derecha radical, que, como saben ustedes, se empeñaron en establecer dictaduras estables y modernas, que impulsaron la nación de las masas, que luego va a estudiar con, digamos, Alejandro Quiroga, y para hacerse incursar la transformación de ciertas estructuras sociales en sentido de, digamos, de voluntad corporativa. Tampoco se adaptan con comodidad a un concepto politológico más reciente, que es el concepto del vigilantismo, que desplegan ciertos grupos de conflicto, digamos, como cuando ejecutan, cierto texto, actualmente, una obra clásica sobre el vigilantismo, actos de amenaza o de coerción que violan los límites formales de un orden sociopolítico estabilizado, actos que, sin embargo, los violadores consideran que son en defensa de ese orden, contra otras formas de subversión. Las formaciones vigilantes, como son los opositos de la muerte latinoamericanos, o el GAL en España durante los sesiones del gobierno del PSOE, o los grupos armazóns unionistas en el Ulster, hacen el trabajo sucio, que está dado a la burocracia estatal, y ajustan cuentas con un movimiento disidente, cuando la autoridad es incapaz de hacer respetar las normas legales y mantener el orden público por sus propios medios. En realidad, estas uniones cívicas siempre actúan como colaboradores leales del orden establecido siguieron las pautas de comportamiento del tradicional moderantismo burgués, es decir, defender el orden social y los valores tradicionales de la religión, la patria, la propiedad, el armonismo social, a través de una entidad auxiliar de ese poder político que apuntalaba, pero no sustituía, a los recursos coercitivos o reformistas del Estado liberal. En cuanto a su diario, pues, se centran en justificar sus acciones a través de la defensa de los principios clásicos del liberalismo, aunque impregnado en un organicismo de tradicional impronta reaccionaria. La identificación de los intereses de las capas burguesas con el conjunto de la sociedad nacional era un principio ideológico que, digamos, de evidente regambio liberal, aunque la nación revolucionaria o, en cierto modo, de protoliberal de pueblo, fue sustituida por la de cuerpo social, más acorde con la visión biologicista y organicista de su orden social cohesivo, participada por estos grupos de carácter eminentemente conservado. La relativa autonomía de estas iniciativas cívicas, respecto al Estado, implicaba diverger de los principios y objetivos del mismo, pero sí una cierta concurrencia en el monopolio de la violencia que llevaría, en el futuro, a ciertas tentativas oficiales de estatalización o de militarización, cuando no de simple disolución de las guardias burguesas. De modo que, con la excusa de defender la propiedad y garantizar la prestación de servicios públicos, en caso de huelga, estas uniones protegieron actividades de esquirolaje, de amarillismo sindical y se dispusieron no solamente a defender la propiedad, sino incluso a exigir al Estado la restricción de los derechos de huelga y de manifestación. Y la interferencia de estos grupos cívicos fue especialmente notable en el mantenimiento de los servicios públicos básicos de una comunidad, ya que, a su juicio, las huelgas en estos servicios en el primer paso de la descomposición social que conduciría irremediablemente al bolchevismo. Y para remediarlo, impulsaron la creación de organizaciones como, por ejemplo, los llamados servicios sociales económicos y rondas armadas que garantizaban la continuidad de estas actividades indispensables para la vida y el trabajo en las sociedades urbanas. Garantizaban la prestación de servicios sanitarios, digamos también luz, agua, abastecimientos, transportes, electricidad, gas, basura, información, etc. Por supuesto, estos actos de civismo, que son una parte fundamental de esta propuesta contrarrevolucionaria, serían justificadas como una opción supuestamente altruista por encima de las clases, lo que en realidad era un recorrido y un recorrido generalizado de esta lucha de clases, generalmente propicio de los años de posguerra antes que apareciesen otros nuevos y más eficaces medios de respuesta a la movilización política de las masas obreras como resultó ser a la postre el fascismo. Además de estas implicaciones de orden interior, las acciones cívicas pueden interpretarse como un aspecto más de un desplegar generalizado de auténticos frentes de la contrarrevolución en cada uno de los países contra la amenaza de la revolución mundial que desplegó el bolchevismo desde la época muy temprana. De ahí que la movilización de recursos antisubversivos no se limitara a las acciones cívicas o a las acciones represivas de los ejércitos blancos, sino que también se intensificó notablemente la colaboración policial internacional y el intercambio de información entre gobiernos o instituciones o se incrementó la propaganda anticomunista o transacciones de estas labores cívicas que afectó a muchos países durante este periodo de entrenamiento. Por último, para finalizar esta caracterización preliminar a escala general de este fenómeno, estas uniones cívicas no agotan sus objetivos en la defensa de la propiedad capitalista frente a las reivindicaciones obreras, sino que la percepción de una amenaza global contra el sistema moviliza a más amplios sectores de la población que los estricta y directamente implicados en estos conflictos laborales. De modo que las uniones fueron nutridas por fuertes contingentes de ciudadanos de muy diversa extracción social, militares, nobleza titulada o no, alta furguesa industria financiera, terratenientes, pero también pequeños y medianos comerciantes, funcionarios, profesionales liberales, estudiantes de clase media y alta y obreros no revolucionarios. Todos en una ideología no definida, aunque unidos en un objetivo común que fue el mantenimiento del orden social desde una perspectiva marcadamente conservada. El origen de este movimiento para el caso español está directamente implicado con la crisis de la posguerra que arrancaba evidentemente de la bola general de agosto del año 17. Pero ya antes del fin de la gran guerra un sector de las crisis acomodadas ya da los primeros pasos a una intervención callejera independientemente de la autoridad gubernativa. Y bueno, hay una institución antigua de regambre medieval que se constituyó allá por el siglo XIII como organización de carácter defensiva vecinal contra el bandolerismo casi estructural en el campo catalán, el SOMATEN, que se convierte en el modelo de defensa excepcional del territorio catalán y pasa a convertirse en una institución permanente de carácter parapolicial muy vinculada a la autoridad castrense en Cataluña y sobre todo inclinada a desplegarse en el ámbito urbano. Ya intervino en el paro general de febrero del año 1902 cuando la institución se desplegó de manera, digamos, general por todo el territorio catalán y empleó su número de militantes a 18.000 afiliados. En el año 1905 se les considera ya agentes de la autoridad y después de la semana trágica de Barcelona de 1909 y de la huelga de agosto del 17 ya se organiza en Barcelona una guardia cívica y unos servicios económicos auxiliares para el caso de una más que probable huelga general. De modo que a la altura de ella de enero del 19 el comandante general que es responsable de la institución somatenista de la escala regional Pedro Cabana ya reglamenta y crea provisionalmente el somaten de la ciudad de Barcelona orientando sus misiones y dice el decreto textualmente para la defensa individual y colectiva de las vidas y ciencias de sus habitantes contra todo ataque al orden social y para hacer respetar las leyes de autoridades legalmente constituidas. De modo que ese somaten que estaba de cierto modo marginado del ámbito urbano por su propiedad de la presencia rural desde sus orígenes acaba por establecerse en el ámbito urbano barcelonés pronto cuenta con un grupo numeroso de hasta 8.000 voluntarios en el año 19 a fines de marzo después de una de la huelga de la canadiense que es la huelga posiblemente más representativa de este periodo de agitación social y política en España de posguerra sale a la calle por fin el somaten emisiones de control durante la huelga general declara de Barcelona como protesta precisamente por el mantenimiento de la cárcel de los implicados en la anterior huelga de la canadiense de comienzos de ese mes de marzo evidentemente la acción represiva de este somaten recién establecido en Barcelona corta y yugula este conato de huelga y de cierto modo la apuesta de largo de una institución que va a tener el carácter de cierto modo de grupo de presión en la crisis de política y social de Barcelona de los años subsiguientes a estos llamamientos en defensa de la sociedad acudieron aristócratas como el marqués de comillas exmilitares grandes y pequeños comerciantes es decir ese tipo de digamos de conglomerado interclasista que les he relatado aglutinado con los diversos valores de la ciudadanía y del anticomunismo es verdad que el somaten de Barcelona no resultó ser un instrumento de los militares contra la burguesía nacionalista sino que surgió del consenso y en cierto modo del consentimiento dando fuerzas para combatir la ofensiva reivindicativa del proletariado además esa colusión entre la burguesía barcelonesa y la corporación militar en el crispado ambiente de la Barcelona de comienzos de los años 20 pues acarrenó también frecuentes conflictos con la autoridad central del estado acarrenó también pues digamos conflictos que acentuaron el desprestigio y el menoscabo legal del poder civil procedente de Madrid a pesar de su dependencia de las autoridades militares a las cuales correspondía a la dirección de este somaten pues digamos esta ilustración causaba de una amplia libertad de actuación ante las supuestas asesoridades revoluciones que se avecinaban en la capital catalana en caso de detención del orden estos somatenistas pueden detener perseguir a delincuentes deportar a sospechosos suspender periódicos y publicaciones prohibir la formación de grupos oídos de libre es decir actuar en cierto modo como delegados a todos los efectos de la autoridad ante la situación de limitación de garantías constitucionales que fue prácticamente constante en Barcelona hasta el comienzo de la dictadura de Primo de Rivera esto en cuanto al somaten catalán que va a declinar brevemente a partir del año 22 para luego resucitar con fuerza bajo el patrocinio del general Primo de Rivera cuando se establezca la primera dictadura militar de España allá por el año 1923 la idea de una organización armada civil semejante al somaten catalán llega a Madrid también durante el verano de 1909 madura tras los disturbios del 17 que tienen un especial impacto en el centro de la capital pero va a ser de nuevo la élite nobiliaria española sobre todo el marqués de Comillas uno de los hombres más ricos de España miembros de ese grupo de integristas muy cercano al entorno palaciego y que además un personaje clave de los momentos contrarevolucionarios españoles de la posguerra los que van poco a poco interviniendo en la organización del somaten primero Barcelona y luego madrileño apoyando por la jerarquía eclesiástica y como factotum en el caso de Comillas de la Junta Central de Acción Católica es decir el catolicismo organizado está detrás evidentemente al menos de la formación de este grupo en el ámbito madrileño de modo que bueno a imagen del somaten barcelones esta primera milicia cívica o guardia burguesa madrileña pues se da todo un reglamento se realiza en grupos de 20-30 hombres con subjefes divide la ciudad en distritos donde se enseñan los puntos que hay que proteger que son conventos iglesias o edificios públicos y esto sin recibir explícitamente el apoyo del gobierno sino de una manera prácticamente independiente de la autoridad gubernativa hasta que en enero del año 20 pues el Ministerio de la Guerra autoriza a la organización de somatenes en todas las poblaciones que así se solicitaran incluso en la gran ciudad con lo cual también se establece en la ciudad de Madrid es entonces cuando se crea el 26 de abril del año 20 el somaten local madrileño modificando su reglamento y sometiéndolo a la aprobación del capitán general de la región militar sin embargo además de este somaten casi casi exportado de Barcelona quizás la guardia cívica más influyente y más activa de la capital fue la Unión o Acción Ciudadana que legaliza su existencia en octubre del 19 y que tiene un carácter de reagrupamiento revolucionario frente a la amenaza izquierdista interviniendo sobre todo en las huelgas que afectasen los servicios públicos esenciales se nutre igualmente que el somaten de jóvenes menores de 20 años procedentes de clases acomodadas que militaban sobre todo en el movimiento maurista saben ustedes que es el movimiento conservador disidente en cierto modo abocado al radicalismo político a partir de los años 10 también es nutrido por movimientos católicos sociales o simples cofradías religiosas como por ejemplo la asociación de Juan Luis Gonzaga San Luis Gonzaga muy cercana a la compañía de Jesús además de estos zánganos o niños engranados con galán de travilla y botines de moda como los apostrofaba el periódico El Socialista actúa en este grupo de defensa burguesa pequeños y medios patrones y comerciantes funcionarios y empleados profesionales liberales es decir es un universo múltiple de clase media identificable con la conocida concepción de la ciudadanía maurista muy similar al somaten barcelonés en su constitución social en su situación digamos socioprofesional la primera gran movilización de la Unión Ciudadana tiene lugar como tiene las huelgas de periódicos y de conductores de tranvía de fines del XIX se ocupa de cubrir los servicios esenciales garantizar la libertad de trabajo actuando como virtualmente un grupo de rompehuelgas durante estas primeras movilizaciones obreras de la posguerra en España en cierta de todas maneras no llegan ni mucho menos a los 8 millares de participantes que aseguraba el periódico católico el debate sino que su presencia en las calles se redujo a pocas decenas de individuos que patrullaban en pequeños grupos siempre digamos con el apoyo de la policía o acciones en solitarias y las circunstancias resultaban en cierto modo favorables su interés por la educación premilitar fue muy notable la conexión por ejemplo con el tiro nacional de España o con los nacientes Boy Scout resulta un elemento paradigmático de este tipo de movilizaciones y postularon por ejemplo repito la inscripción de estos somatenistas al tiro nacional que es una asociación de prácticas de tiro al blanco de acrisolada regambio patriótica desde muchas décadas atrás para menos desde 1870 en adelante el ideario pues es adopta los principios extraídos del catolicismo y del maurismo de la época en especial los deseos de la armonización del capital y del trabajo una colaboración que debía coexistir con la defensa de la ultranza de los principios del maurismo económico aunque consideraban el Estado el único intermedio y legal en las relaciones patrono-obrero a ello se añadían ciertas actividades políticas y vitales a mitad de camino entre el maurismo radical y el escuadrismo del inicial fascismo desprecio hacia la vieja política parlamentaria exaltación de los valores de la juventud se hablaba por ejemplo del fomento de las prácticas deportivas de los juegos al aire libre etcétera un culto a la fuerza y a la milicia que con todo aunque se acerque los fascismos llega a la desmesura de los movimientos que surgirían en España a partir de los años 30 de modos a partir del año 1920 la reducción de la conflictividad social en la capital conduce al declive de estas guardias cívicas locales de modo que la Unión Ciudadana se limita a organizar festejos patrióticos en favor de la campaña de Marruecos a cerrar de presencia en actos oficiales e intervenir conjunturalmente como grupos de presión política cuando realmente se consolida esta organización como una entidad de carácter oficial es que en duda cabe en época de Primo de Rivera un dictador que baraja desde el primer momento la posibilidad de que la seguridad interna del país quede parcialmente garantizada por una milicia nacional dispuesta digamos o inspirada por la organización somatenista catalana lo que permitiría liberar a parte del ejército de funciones represivas cuando una gran parte de la oficina está dedicada a la administración del Estado recordemos que es un director militar que extiende su capacidad digamos de actuación incluso al nivel local con representantes o delegados gubernativos que Alejandro conoce perfectamente bien y que tiene por lo tanto una presencia administrativa digamos avasalladora en el conjunto del Estado español por lo tanto para en cierto modo complementar la actuación del orden público pues por decreto de septiembre del 23 se constituye ya no un somaten local sino un somaten nacional de cobertura por lo tanto estatal a imagen y semejanza del tradicional de Cataluña y de los organizados en Barcelona en el 19 y por real orden de enero de 1920 una entidad que iba a estar constituida dice el decreto por hombres honrados y de buena voluntad un valor del de la honradez que como dijo en su momento el profesor José María Jover es una norma moral negativa que sugiere adaptación constitucional a las normas del buen vivir peculares al propio grupo social sobre todo al grupo social burgués de modo que la preservación de las buenas costumbres burguesas sería digamos el resultado según el de los hematenistas de un árbol de trabajo de educación cívica pero también el fruto de procedimientos ejecutivos más severos como la sanción normativa las multas e incluso la coerción física es decir esta gente también actúa un poco como emisario y garante de las buenas costumbres imponiendo multas en caso de datos de cáncer no cívico o impropios de un ciudadano bien educado su militancia llegó a tener a alcanzar casi casi los 217.000 afiliados en agosto del 28 decayendo a partir de esa fecha y con la prolongación del régimen dictatural de un director civil desde fines del 25 y con los planes de digamos de rupturistas y de la construcción de una nueva constitución pues digamos el resumen se convierte poco menos que en salvaguardia policial del nuevo régimen que se está definiendo como un régimen liquidacionista del sistema liberal de modo que bueno pues tras los intentos internacionales de Valencia y de Ciudad Real de enero del 29 y ante una agitación estudiantil que va creciendo en España durante esta época su materia no patriótica el partido digamos no único pero es el partido hegemónico de la España de la época el partido oficialista de la época de Prima Rivera van a ser utilizados ya no tanto como salvaguardia del orden público sino en acciones represivas de la acción de vigilancia y de seguridad como grupos para policiales ya vinculados con un sistema represivo de carácter mucho más intenso pero su digamos ese fugaz salto cualitativo hacia actuaciones de control para policial con derivación totalitaria duró muy poco tiempo puesto que ya saben ustedes que la dictadura cae a comienzos de enero del año 30 y cuando se produce la llegada sorpresiva de la segunda república en el año 30 uno de los primeros decretos que el gobierno provisional emite el 15 de abril es justamente la liquidación absoluta del somatén nacional a excepción del somatén rural catalán por decreto repito de 15 de abril de 1931 de modo que el somatén nacional se puede interpretar como ese último eslabón de la actitud defensiva del orden social que fue respaldada desde mediados del siglo XIX por teóricos y políticos al caballo entre el moderantismo político y el pensamiento tradicional como fueron Balmes Donoso Cortés o Bravo Murillo es cierto que entre los milicianos decimonónicos y las uniones cívicas de los años 20 del siglo pasado pues compartían un cierto afán común de movilización para la conservación del orden social y político pero con actitudes muy diferentes en cada caso entre la defensa proactiva de las recientes y aún inseguras conquistas revolucionarias liberales de inicio del siglo XIX que fue un poco el leitmotiv de la milicia nacional contra las amenazas de los retárgicos del antiguo régimen actúan violentamente en contra de la misma y la defensa reactiva del orden social ya sordidamente establecido que era el objetivo de la guardia cívica pues media en cierto modo ese complejo proceso de agotamiento de la dinámica transformada del liberalismo clásico con los significativos hitos revolucionarios de 1848 1871 y 1917 un fenómeno este del repliegue burgués estudiado por José María Jover en el cual bueno pues se producía el tránsito de esa burguesa revolucionaria a una burguesa conservadora menos dispuesta a salir a la calle con las armas en la mano en defensa de sus intereses que cultivaría y apoyaría pues iniciativas de la revolución social mediante la movilización de apoyo digamos a medidas estatales de excepción la dictadura ocasional en las coyunturas más conflictivas como epílogo de este asunto ya para terminar fueron por lo tanto estas 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 univers cívicas un proceso de movilización conservadora de corta duración que abarca del año 19 al año 29 30 pero de todas maneras los decretos derogatorios del somatén de abril del 31 no significaron su muerte se resucitó en varias ocasiones en relación con medidas locales de potenciación del orden público pervivió clandestinamente en sintonía con las las intentos subversivas de la derecha extrema antirrepublicana o como garantía de la continuidad de los restos del poder caciquí por ejemplo se sabe de la tentativa de reconstitución del somatén por Gil Robles el líder de la CEDA de la derecha católica española cuando propuso este asunto a comienzos del año 1934 en previsión de la onda revolucionaria que se avecinaba y que estalló en octubre de ese mismo año por esas alturas la Junta de Acción Popular el sector juvenil de la derecha católica española ya había impulsado la creación de una sección de movilización civil es decir de grupos técnicos que rompiesen las huelgas en caso de que se rujese un paro general que está un poco en la línea tradicional de las unidades cívicas de la etapa de la posguerra ese civismo armado pues resurgió con motivo de la huelga de artes gráficas que se produjo en Madrid en el marzo del 34 y sobre todo con motivo de la revolución de octubre del mismo año donde carlistas falangistas militares y japistas es decir miembros de las juventudes de la CEDA se ofrecieron a las autoridades civiles y militares para efectuar labores de protección de servicios públicos y mantenimiento del orden público en el interior de las grandes ciudades de modo que bueno pues lo que se produce en la época de la república es evidentemente pues una especie de politización de esta vieja unión cívica de los años de posguerra la JAP conserva esta sección de movilización civil como organización antisubversiva de defensa social prácticamente hasta inicio del 36 y tras el estallido de la guerra civil pues se produce en cierto modo una recomposición de estos grupos a nivel local cuando mientras que los hijos de los viejos cívicos de la posguerra se enrolan en las banderas de falange y los tercios de la requeté los viejos afiliados de las uniones cívicas que son ya personas ya cuarentonas hombres maduros engrosen las ciudades del bando rebelde por los grupos digamos de milicias de segunda línea inspirados sobre todo digamos en las milicias de la etapa de las uniones cívicas y que se dedican sobre todo a labores de vigilancia parapolicial y de represión en segunda instancia en segunda línea de la oposición política republicana una vez terminada la contienda una vez que ya desaparece o se aborta la creación de una milicia de partido que sería la de la nación de milicias de falange española tradicional de las jones el nuevo estado franquista pues elabora un decreto en octubre del 45 por el que reanuda la reforma del somatén catalán y se ordena la extensión del mismo en todas las localidades españolas de menos de 10.000 habitantes este somatén prácticamente no interviene sino que vegeta durante tres décadas hasta su definitiva disolución y desarme por real decreto fíjense ustedes la fecha del 25 de agosto del año 1978 es decir ya ha iniciado ampliamente el proceso de transición política a la democracia y por tanto ya para terminar el somatén actuó como entidad armada al servicio de los dos regímenes dictatoriales que hemos tenido en España durante el siglo XX pero con las mismas limitaciones en la primera y en la segunda dictaduras y sin avanzar en un ápice en el proceso de erradicación violenta que fue proverbial en otros grupos de la derecha social política y cultural en los turbulentos años 20 y los años de la década de 1930 en todo caso conviene destacar y ya con esto finalizo del todo bueno que fue este fenómeno de la sesión cívica es un fenómeno bastante generalizado en la Europa de posguerra un momento autónomo de defensa patronal o defensa conservadora de esa necesidad real en cierto quizás pero de enorme interés para calibrar y determinar cuáles son los antecedentes remotos del fascismo en España y por ende en el resto de Europa a través de la movilización revolucionaria de estas capas de la población urbana que luego acabaron por nutrir en buena medida los grandes movimientos y regímenes fascistas del periodo de entregarlas nada más muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Eduardo además con 30 minutos exactos felicidades y pasaremos a la segunda ponencia sobre España que nos presentará el profesor Alejandro Quiroga Alejandro Quiroga es profesor de historia de España en la Newcastle University en Gran Bretaña en el Reino Unido en el Reino Unido en el Reino Unido e investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Alcalá ha publicado y ha investigado sobre nacionalismos e identidades nacionales en la España de los siglos 20 y 21 lo que va del 21 es además autor de varios libros mencionaré de solo algunos los orígenes del nacionalcatolicismo la nacionalización de las masas en la dictadura de Primo de Rivera ha coordinado también con otros autores textos sobre las derechas españoles españolas en la Europa de las entreguerras y más recientemente un último libro titulado su último libro perdón titulado goles y banderas fútbol e identidades nacionales en España publicado recientemente por Marcial Pons sin más le damos la palabra al doctor Quiroga ¿está funcionando? ¿sí está? sí bueno muchísimas gracias por la por la invitación es un es un placer estar estar aquí de lo que quería hablar hoy fundamentalmente es de procesos de nacionalización en estos años 20 y de procesos de nacionalización durante la dictadura de Primo de Rivera entre el 23 y el 30 que son como saben fenómenos comunes y más que en en las en toda toda la Europa de posguerra de la primera posguerra pero sobre todo también en las dictaduras contra revolucionarias en las dictaduras la fascista italiana pero también en la portuguesa también en la polaca en la yugoslava o en la griega de los años los años 20 y lo que ocurre en el caso de España al igual que en nosotros los otros países que he mencionado es que los procesos de nacionalización de masa se convirtieron en procesos fundamentales promovidos por estas dictaduras a la hora de homogeneizar a la población de un modo lingüístico de un modo cultural y también a nivel a nivel político por lo tanto lo que me quería centrar era en el análisis de estos procesos de nacionalización dentro de este marco europeo donde todos los todos los estados europeos tanto con dictaduras como con regímenes liberales están llevando a cabo profundos procesos de nacionalización pero si cabe más en el caso de las dictaduras contrarrevolucionarias europeas y en el caso particular de la dictadura de Primo de Rivera el punto de partida es que estos procesos no son únicamente de arriba abajo sino que están mediados de un modo bastante importante por el ámbito local por las regiones por las naciones pero sobre todo que las naciones o los procesos de aprendizaje de la nación se aprenden y se aprenden en el ámbito local que la mayoría de los portugueses la mayoría de los españoles o la mayoría de los italianos se hicieron en pequeñas localidades no se hicieron en Lisboa en Roma o en Madrid de tal modo que lo que propongo aquí es que lo local media en el proceso de nacionalización lo local como espacio generador de identidad de identidad nacional y lo que propongo también es llevarles mentalmente desde hace a los años 20 a una pequeña localidad o no tan pequeña de 5.000 habitantes cerca de Zaragoza que se llama Alagón y que he elegido como caso de estudio por una serie de motivos que les explicaré en el cual podemos ver a nivel micro ese análisis de los procesos de nacionalización esto tiene varias ventajas el análisis micro entre otras cosas que funcionamos con 5.000 habitantes que es un número de habitantes bastante manejable se trata de una localidad llamada San Urbana en el sentido que está a 25 kilómetros de la ciudad de Zaragoza en el noreste de España que tiene en el año 25 tiene esos 5.000 habitantes y es semiurbana en el sentido que tiene mucha población o parte de población que vive del campo está en la ribera del Ebro entre el Ebro y el Jalón una zona bastante rica a nivel digamos agrario pero tiene como ven hay una gran fábrica azucarera que emplea a mil personas de tal manera tiene una población digamos obrera bastante grande está comunicada por tren y por carretera con Zaragoza pero también con Pamplona y con Tudela y con Logroño es un sitio de paso es un sitio medianamente rico y que tiene una población que ya desde principios de los años 20 tiende a votar bastante a la izquierda de hecho tiene un ayuntamiento republicano antes justo del golpe del primo de Ribera y como en otras localidades la pequeña Rusia de la Ribera de Ebro otra de las ventajas tratándose de Aragón es que solo tenemos que lidiar con nacionalismos españoles hay varios nacionalismos compitiendo en el marco de la izquierda derecha pero no hay digamos nacionalismos subestratales digamos que compitan en un clase del nacionalismo catalán con un nacionalismo blanco vasco en cuanto a la metodología lo que utilizado es la teoría de las tres esferas de la nacionalización que es una es una teoría cuya idea fundamental es que existen una serie de espacios de sociabilización en las que se producen estos procesos de nacionalización y esos espacios son una escala pública que sería aquella en la que actúan las instituciones oficiales tanto a nivel estatal también provincial regional o municipal las clásicas serían la escuela el servicio militar los servicios de funcionarios los carteros los jueces los notarios municipales que tendríamos también una esfera sinipública que son aquellas instituciones los espacios generados por aquellas instituciones privadas pero que actúan en el ámbito público los partidos políticos los sindicatos pero también las asociaciones culturales los grupos de baile las instituciones religiosas las cofradias y por último tendríamos una esfera privada que sería el entorno familiar y también los grupos de amigos en las que se dan lo que los algunos estudiadores se han llamado instrumentos de personalización de la nación es decir aquellos canales de comunicación sobre todo en la infancia y en la juventud que definen las identidades en este caso las identidades nacionales y el paper la ponencia está dividida básicamente en estas tres en estas tres esferas entonces si vamos a ver la cuestión de la esfera pública en el caso de Aragón obviamente es el ayuntamiento ayuntamientos intervenidos por la dictadura de Primo de Rivera que se va a convertir en la agencia en la institución fundamental a la hora de generar identidad nacional y de transmitir esta identidad de corte nacional católico monárquico católico conservador a través sobre todo de la ocupación del espacio público a través del cambio de nombres de las calles y a través en particular esto sí me interesa de la idea de la nación como una fiesta la nación como una celebración es decir las celebraciones de corte local las celebraciones también nacionales homenajes al dictador de combatientes en África las celebraciones de la Virgen del Pirán la fiesta de la Reza la fiesta del árbol el día de la grasa que estas se celebraban con una ocupación absoluta del espacio público donde las autoridades junto a militares como civiles junto a las religiosas digamos lideran el proceso de celebración y aquí se juntan pues desde los miembros del Unión Patriótica a los miembros del Somater local al delegado gubernativo en estos procesos digamos de celebración en particular y al igual que todo el mundo de Europa y esto es algo que Antonio Costa Pinto ha estudiado muy bien lo que se da también es una idealización de la fecha del golpe de estado el 13 de septiembre como el momento en el cual se refunda la nación el golpe de estado es ese momento del renacimiento de la nación y aquí se celebra digamos de un modo muy importante en cierto sentido no hay nada en particular en el caso de Alagón con respecto a otras celebraciones en España es decir lo que he visto se parece bastante a lo que podían hacer en Murcia lo que podían hacer en Ciudad Real o lo que podían hacer en Madrid tampoco había un cambio muy significativo en este caso hay mucha insistencia en intentar crear una figura carismática del dictador de Timo de Rivera un poco a menor escala pero en un marco parecido al que se intentó con Benito Mussolini en el caso de España y hay un proceso muy claro por eso se intentó cristianizar el sentido y nacionalizar el espacio público el espacio público que también es lo que permite mediante las dictaduras quedan monopolizados por el mensaje oficial por el mensaje en este caso de la dictadura les voy a hacer una fotografía que creo que es muy significativa de la inauguración de las escuelas públicas a finales del 28 aunque no abrieron hasta el 29 fue una tendencia por lo menos en España muy clara de inaugurar cosas antes de que funcionalmente empiecen a estar activas pero bueno lo que me interesa de esa foto más que nada es que están digamos todos los que tienen que estar están los militares ellos General Mayandía que era un pueblo de acá del resto de Belén están los puras está la bandera española que es la que se lleva para dotar a la escuela está un cuadro de Sagrada Oración de Jesús bueno ahí no está pero lo llevan también a la inauguración están los niños que es una parte fundamental en todos estos este tipo de ceremonias en ese sentido yo creo que vamos lo que hemos comentado tanto la Jura de Primera como el 13 de septiembre se da en ese intento por monopolizar ese espacio público y quizá también lo que es interesante es ese proceso de exclusión de todos los oponentes políticos de la esfera pública en un intento bastante común en las duras de esos años por crear un mundo cognitivo en el que los individuos estuvieran subordinados en su día a día a ese forno a ese poder digamos de corte oficial de corte autoritario en el cual las celebraciones las fiestas aparte de ser algo digamos a celebrar algo positivo pero tienen también esa idea de marcar el día a día de los de los alagonenses en este caso lo que ocurre también que me gustaría ya señalar desde ya es que no hay ningún tipo de incompatibilidad entre la promoción de una identidad española y la promoción de una identidad aragonesa de la región de Aragón son perfectamente compatibles y de hecho si algo hace la dictadura continuando algo que venía del periodo de la restauración monástica es promocionar esa compatibilidad es decir y además mostrar lo aragones como parte de la esencia de la esencia española en ese sentido no hay no hay ningún problema y se recogen en ayuntamientos fondos para conmemorar a los soldados aragoneses que mueren en la guerra de África por ejemplo hay una distinción se da dinero por parte del ayuntamiento para un diccionario de aragones de aragones de España en ese sentido no hay ningún problema por supuesto la promoción de la presión del Pilar es algo medianamente importante en el caso de Aragón por supuesto también la figura del pintor Francisco de Goya que era de un pueblo relativamente cercano en la provincia de Zaragoza y que tiene muy buenas conferencias y una celebración que además coincide con lo que está haciendo el gobierno en Primo de Rivera en Madrid que tiene también una celebración del centenario y en ese sentido digamos que el aragones constantemente está presentado como algo español y sin ningún tipo de conflictos en el diario nacional si rápidamente nos vamos a la esfera semi pública lo que nos encontramos en este caso es que en cierto modo tiende a cubrir parte de las carencias de la parte de la esfera pública porque si quería comentar que en el caso de la escuela por ejemplo aunque la idea es muy clara luego al final lo que faltan es un poco lo de siempre recursos y profesores por lo tanto el proceso de transmisión de identidad nacional se ve limitado en ese sentido como por cierto pasaba con los estudios que tenemos en Francia pasaba en Inglaterra pasaba en Alemania por cierto no es una cuestión digamos específica del caso español en la esfera semi pública pues como se puede imaginar la iglesia católica que además tiene un maridaje bastante fuerte con la dictadura de Primo de Rivera es la institución que más se encarga de esa transmisión de los idearios nacionales lo que tienen ahí es un cartel de las fiestas del año 23 de la de la de la de Zaragoza y habla habla por sí mismo y la iglesia va a participar en todas las ceremonias patrioticias organizadas por el ayuntamiento y también las fiestas mayores y menores del pueblo pues tiene un proceso fundamental una labor fundamental la iglesia católica en particular también la cuestión de las cofradías que mencionaba antes Eduardo en cuanto al funcionamiento de en ese caso de recolectar gente de unión cívica en este caso como transmisores de identidad nacional ¿por qué? porque bueno las cofradías para empezar son el 12% el número de afiliados es de contados 620 miembros es el 12% de la población es un porcentaje importante y sobre todo como mecanismo de transmisión de identidad de las mujeres que son mayoría absoluta 445 mujeres en las cofradías ¿por qué me interesa esto? porque como no solo es un hecho clave para la especificación femenina sino que además ¿qué hacen las cofradías? organizan misas procesiones fiestas conciertos tienen stands vendiendo estampitas velas escapularios libros de oraciones en ese sentido no solo ocupan ese espacio semipúblico sino que muchas veces a través de los productos llegan también a los domicilios particulares de hecho van puerta a puerta y lo que vemos ahí claramente son los lapamientos de las esferas públicas y privadas también es bueno para los negocios es decir hay gente dentro de por ejemplo el propio alcalde es también cofrad lo que hace también es negocio entonces de ir a vender velas a su propia cofradía pues ustedes las pagan bastante bien y vemos ahí que digamos la promoción de identidad religiosa es perfectamente compatible con el beneficio capitalista venderles a sus propios cofrades las velas otras 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 instituciones simplemente las voy a mencionar son las bandas de música la que hay hay un par la agrupación de Joteros de Alagón el equipo de fútbol las asociaciones de festejos taurinos el teatro cubano que es el que ayuda a programas sobre todo música coreclórica lo que me interesa de esto es que convierte en cotidiano una serie de canciones una serie de bailes que son marcadores digamos que hacen que la experiencia tanto de nación como de región utilizar un término que apoya en terrar chiles sea algo medianamente rutinario que hay una serie de marcadores a nivel también emocional por el cual se aprende la nación vía esa música esas Jotas aragonesas y además lo tienen muy claro los propios actores dicen bueno lo que nosotros estamos haciendo es enseñar al pueblo o como parte del pueblo lo que es sin verdadero aragón o lo que es la verdadera España en este sentido y lo que hace también en cuestión de música de Jotas de zarzuelas o de obras de teatro es en muchos aspectos normalizar entre la población la idea de un mundo que está naturalmente dividido en naciones con marcadores físicos y también con marcadores digamos a nivel activo no se lo han visto pero desde aquí a su derecha se ve una bandera de México que estamos ondeando ahí es un bandera de chuve raro porque la mitad se está en blanco y la otra mitad en colores pero eso es claramente un marcador nacional a la si quieren a lo macrobelecto que no no se nota mucho pero que constantemente nos está recordando esa división digamos a nivel nacional esto sobre todo en cuanto a los bailes a nivel folclórico está ocurriendo al mismo tiempo en Alemania de Weimar también la cuestión de los bailes a nivel folclórico está también como un proceso de integración digamos de diversas clases en el ideal de la nación en el ideal de la región pero también es cierto aunque es una reflexión un tanto obvia pero si me parece importante reseñarla que cabe hacer una distinción entre quienes participan en esos bailes en esos desfiles de un modo activo y quienes son espectadores yo creo que aquí si hay una división de clase bastante clara es decir quien se puede permitir tocar en una banda de música comprarse un instrumento o vestirse de jotero para unas fiestas como tienen en este caso en la foto del coche no es exacta su experiencia de nación no puede ser exactamente la misma que la experiencia de nación de alguien que está viendo desde desde fuera entregar porque no tiene dinero para comprar ese vestido de jotero o entonces sí parece evidente pero bueno a veces conviene resaltar la evidencia que como experiencia es más delitar el espectador que el personaje de un modo activo está en este caso subido al subido al para finalizar en lo que se refiere a la última esfera a la esfera privada esto lo he visto a dos niveles el primero con el ya del consumo de la nación es decir que tipo de de objetos o de productos se consumen tienen un vínculo con la nación con lo nacional no puede ser un poco esas referencias los marcadores mentales que refuerzan ese esquema mental del mundo entendido como un espacio dividido en naciones ahí la prensa es fundamental y sobre todo la cuestión de los anuncios había recogido una serie en un solo día legal de Aragón que es el periodo más importante de todo Aragón incluyendo sus anunciantes Jabón el Maño Legía Aragonesa Industrial y Corería Española Circo España el Banco Hipotecario de España Banco Agonesa de Seguros y Créditos es decir hay una referencia constante a nivel de anuncios en prensa a ese marco regional y nacional sabemos que el 75% de la población sabía leer estaba fertilizado desde 1930 y luego pues eso hay un proceso de aragónización o espanolización de productos también en cuanto a los discos a la música que se oía y en el caso de esta esfera privada que les voy a enseñar probablemente no vean absolutamente nada pero háganme caso lo que pone ahí es un anuncio de una revista local que se llama Vida Lagonesa y están anunciando tres tipos de harina bueno de esos tres tipos de harina una se llama preferida no nos interesa en absoluto pero dos una se llama barrio rica y otra se llama boya es decir que físicamente incluso ya no se ven a veces sino que uno se puede llevar a casa hay marcadores regionales en ese sentido por supuesto la prensa nosotros en ellos la división constante de noticias del extranjero noticias de España bueno lo que es un clásico a día de hoy también y en ese sentido el resaltar la cuestión de ese mundo que entra en casa con el con el periódico y con los noticiarios y con los noticiarios locales y lo que sí me llamó mucho también la atención era la experiencia de la nación admiro y casa a través de objetos religiosos y esto ocurría tanto en el caso de familias conservadoras como en el caso de familias izquierdas familias floresistas que constantemente he encontrado ya no solo con entrevistas con imaginarios pero he encontrado muchos muchos objetos sobre todo en las ciudades campitas y de postales en familias abiertamente socialistas que en casa tenían esos objetos y que tampoco se cuestionaba mucho su existencia no era parte de aquello pero sobre todo es la foto de un 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 el cuadro existe y existe todavía y también esto dentro de la recuperación de lo religioso en los años 20 y del consumo masivo a nivel local lo mismo para postales tampitas cromos y demás y simplemente quería acabar mostrándoles también lo que me parece un maridaje fantástico entre transiciones de corte capitalista y de corte nacionalista lo que tiene es una postal de la exposición que es una de las producciones particulares que estuve viendo de la exposición internacional de Barcelona en el año 29 la parte frontal es la que tiene arriba es el edificio del pueblo español si conocen Barcelona pues ahí está a día de hoy lo que da a la plaza de España y en la parte de atrás de esa de esa de la exposición es un cromo de colección para niños está explicado lo que es el pueblo español pero también está patrocinado por las primeras valles que es una empresa alemana por supuesto y lo que se da es también una transacción entre el capitalismo internacional y el nacionalismo estatal un tanto peculiar simplemente para concluir que es lo que tenemos pues tenemos procesos intensos en las tres esferas tenemos limitaciones tanto a nivel estatal pero sobre todo a nivel de clases tenemos que verlo obviamente dentro del contexto europeo y con muchas particularidades con otras dictaduras revolucionarias pero también con estados medianamente liberales que si pensamos en cómo cayó y lo rápido que cayó el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera probablemente saquemos la conclusión de que aquello no tuvo un impacto muy serio y muy fuerte ahora bien si pensamos en lo que queda de unión a nivel sobre todo cultural de esa España folclórica y de esa España cristiana o de esa España católica entonces el recorrido yo creo que es bastante mayor no tanto probablemente a nivel político pero sí a nivel cultural que por otro lado no deja de ser político y lo que acaba provocando es un legado bastante envenenado para las pro-relíticas laicas y de secularización de la segunda república porque al fin y al cabo se encuentran que sobre todo en los ámbitos de la esfera privada pero también de la esfera semi-pública el proceso de nacionalización de la interior que hubiera sido bastante más intenso que hubiera gustado a los republicanos muchas gracias vamos a continuar con la tercera ponencia sobre Portugal y luego les vamos a dar la palabra a los dos comentaristas que tendrán entonces los comentarios para Portugal y para España de tal modo que ahora tiene la palabra el profesor Antonio Costa Pinto quien va a hablar de el camino del autoritarismo las derechas en Portugal después de la primera guerra el doctor Costa Pinto es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa él realizó su doctorado en el Instituto de Florencia ha sido y es hombre muy vinculado con universidades internacionales ha sido profesor visitante en Stanford en Georgetown en Princeton y en Berkeley y en la actualidad mantiene también un contacto regular con el Instituto de Estudios Políticos de París sus intereses de investigación incluyen el fascismo y el autoritarismo la democratización la justicia transicional las políticas de la memoria en las nuevas democracias el estudio de las élites culturales de la difusión transnacional del autor del autoritarismo y el estudio comparado del cambio político su último libro publicado por Rodelich en Inglaterra en 2017 se titula traduzco corporativismo y fascismo la ola corporativa en Europa sin más Antonio tienes la palabra muchas gracias en primer lugar yo hablaré en portuñol no en español para mí es difícil hablar en español por dos factores el primero es que estudié en Italia español e italiano lo misturo un poquito después porque los portugueses son más o menos false beginners comprendemos bien español hablamos mal el inverso no es verdad pero los españoles no comprenden el portugués y no hablo bien el portugués y tengo primero digamos hablo un poquito digamos en español bien en primer lugar yo gustaría de agradecer la invitación a la comisión a Clara Ernesto o otro colega que organiza este coloquio y agradecer por un factor digamos intelectual y otro oportunista lo intelectual es que este tema me interesa muchísimo trabajé después de la mi tesis doctoral sobre el tema de la derecha de la extrema derecha digamos portuguesa en comparación el factor oportunista es que me encontro al desarrollar una pesquisa comparativa entre Europa y América y Argentina sobre la exportación o la difusión de instituciones autoritarias políticas autoritarias entre las dos guerras mundiales una parte de instituciones de tipo corporativa en el caso mexicano me voy muchos problemas porque México con Cardenas tiene una experiencia corporativa que no digamos no funciona bien con la conservadora de derecha típica más o menos católica más o menos fascista digamos del Europa del sur y de una parte de América Latina por tanto esta digamos este coloquio en México es para mí una pequeña misión de investigación sobre una otra pesquisa bien el tema de la derecha después de la primera guerra mundial en el caso portugués yo quería empezar por introducir dos temas centrales en mi opinión centrales en el caso portugués primero punto Portugal como la mayoría de los otros regimes de liberalismo oligárquico sofre y apartiene a lo mismo proceso a la misma ola de democratización la primera ola de democratización que caracteriza digamos los liberalismos oligárquicos europeos es los liberalismos oligárquicos latinoamericanos pero en el caso portugués hay un factor que mi opinión es muy interesante este factor es el factor revolucionario de la revolución republicana de 1910 hay un sociólogo americano que trabajó muchísimo sobre estas revoluciones positivistas del inicio del siglo donde incluye la revolución rusa la revolución mexicana la portuguesa la chinesa la iraniana esta ola digamos revolucionaria de los años 10 y en el caso portugués Portugal faz parte de esta ola revolucionaria de los años 10 dos factores centrados en primer lugar el Portugal es en este proceso de transición del liberalismo oligárquico a la sociedad de masas y a las crisis de la democracia es un estado nación muy homogéneo a la fin del siglo 19 el Portugal es más o menos un ideal tipo de liberalismo republicano estado en acción tiene problema digamos entre comillas está lá los portugueses son portugueses vesmo se la tasa de anacebetismo es de más o menos 80% la presión regional las culturas regionales las culturas periféricas específicas son muy fracas el estado controla domina constrói los portugueses digamos de una forma más o menos estable en la fin de la justicia ¿cuál es el grande problema equivalente digamos el equivalente funcional del problema del nacionalismo en el caso portugués digamos en el inicio el problema colonial la asociación entre estado nación nacionalismo y la emergencia de un movimiento nacionalista que es republicano anti-británico para la construcción digamos del mito del tercer imperio colonial portugués como probablemente muchos sabrán hay un episodio que nos consta en la historia británica que es un ultimato en la fin del siglo XIX al Portugal porque Portugal quería unificar Angola con Mozambique y construir un imperio africano en África entre el Pacífico y el Atlántico claro que este digamos esta reivindicación del colonialismo portugués pues entraba en conflicto con Lex entre Cairo y Cape del colonialismo británico en 24 horas digamos la Inglaterra a fase no climato al Portugal este movimiento republicano que faz la revolución de 1910 es un movimiento republicano analíticamente muy interesante en los años 70 los una parte de la historiografía marxista y mesmo aquella que trabajaba un poquito sobre que había populismo en todo especialmente en América Latina las teorías sobre populismo caracteriza que digamos ha caracterizado el partido republicano portugués con lo típico caso de transición de una sociedad de liberalismo oligárquico a una sociedad no democrática pero republicana donde un partido un partido de movilización de las clases medias y de las clases bajas en los años 70 hablaba de la pequeña borguesía con una movilización de tipo populista la verdad es que la movilización nacionalista de los republicanos portugueses contra la monarquía constitucional es una movilización que sobre todo baseada en el nacionalismo y en el anticlericalismo en 1910 los republicanos van a construir un sistema político que es un sistema político baseado en tres principios fundamentales en primer lugar en una dinámica de asociación entre modernización política y anticlericalismo esto quiero decir que en una sociedad periférica 95% católica los republicanos van a copiar la legislación anticlerical de separación de la iglesia de un estado francesa de 1905 lo que quiere decir que lo divorcio es legalizado en 1910 que la prohibición de las profesiones religiosas 1910 etcétera 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 la movilización anticlerical la disolución de las órdenes religiosas la nueva caída de los eguitas y de la mayoría de las órdenes religiosas una movilización popular urbana que tiene un partido hegemónico que es el partido republicano la república de 1910 es caracterizada este es el punto más importante en el tema de la derecha es caracterizada por una división que es probablemente la más importante es la asociación entre la clivación de religio político república monarquía con incursiones monárquicas conservadoras a partir de España en 2011 y 2012 y con la creación de una joven elite monárquica antirepublicana que participa a partir de España en las incursiones y como jóvenes desilados van a hacer parte de la primera generación de que Eugene Weber un gran estudioso de la acción francesa ha caracterizado los amigos extranjeros yo quiero este ponte muy importante porque esta juventud monárquica va a crear el integralismo lusitano el integralismo lusitano es probablemente antes de la acción española y otros grupos en el península ibérica de los amigos del morracianismo conservador reaccionario y monárquico porque van a estudiar en Francia y con mis lados van a crear el núcleo político ideológico genetista más importante más importante de la elite intelectual conservadora portuguesa antirrepublicana corporativa monárquica que después será un poquito influenciado por el fascismo bien para disculpen nada nada bien los republicanos portugueses van a favorecer la participación de Portugal de la primera guerra mundial entramos en el tema lo más interesante lo más interesante de esta participación es que es una participación voluntarista es lo producto político de una elite republicana que pensa que para sobrevivir con su imperio colonial es muy importante participar en la primera guerra mundial estar en la mesa de los vencedores y al mismo tiempo convencer la Inglaterra la potencia dominante digamos en Portugal a considerar Portugal un partner digamos así en la Scramble for Africa del inicio del siglo es un proceso donde el partido dominante el partido democrático que cría un sistema político liberal pero del partido dominante variado en una movilización nacionalista anticlerical de izquierda en el mundo urbano con pactos clientelares con el mundo urbano lo que faz que este partido es partido democrático va a vencer todas las elecciones hasta 1926 hasta la que hay elecciones digamos es un partido un partido un sistema de partido dominante que no es muy innovador digamos aquí en México se conoce bien digamos la historia de sistemas políticos con partidos dominantes pero es importante salientar esta característica la república no va a implementar esta frase universal pero cría un sistema liberal con un partido democrático Portugal va a participar en la primera guerra mundial la participación en la primera guerra mundial es el producto del nacionalismo republicano contra los conservadores republicanos que no quieren la participación voluntarista de Portugal en la primera guerra mundial más una participación minoritaria en África las colonias portuguesas tienen frontieras con colonias alemanas del sud oeste africano y del norte de San Pico que son colonias alemanas Portugal va a participar del frente europeo y del frente áfrica y el segundo punto que nos gustaría sublinar es como consecuencia de la participación portuguesa en la primera guerra mundial Portugal conoce el primero golpe de estado golpe de estado de reacción de segmentos militares a la participación por tanto la participación es un producto de un republicanismo voluntarista nacionalista y de centro izquierda en el panorama político europeo de los años 10 perante una derecha conservadora antiparticipación de Portugal en la Comunidad de la República bien en 1918 un discreto membro del IT conservadora portuguesa militar pero profesor en la Universidad de Coimbra no era un militar profesional a 20 años que no necesitar profesores de matemáticas Sidonio Pais va a establecer probablemente digamos o trabajo un poquito sobre este tema en comparación probablemente la primera dictadura de derecha en la Europa en guerra en 1928 unas características muy interesantes yo diría mismo una especie de protótipo lo que será más tarde por ejemplo la dictadura de Primo de Rivera y otras de los años 10 en primer lugar porque este golpe militar Sidonio Pais se transforma en un caudillo un poco digamos sacralizado por la Iglesia Católica que ve Sidonio Pais la primera oportunidad de romper con el anticlericalismo republicano Sidonio Pais va a construir su punto de vista simbólico es muy interesante una farda para él él que era un coronel deputado en la reserva que no era militar negativo va a entregar una farda la farda en segundo lugar va a digamos a utilizar su punto de vista político una forma de movilización tradicional con el apoyo de la Iglesia Católica pero más modelo digamos moderno fascista populista con una movilización sobre todo de un partido dominante que es el Partido Nacional Republicano donde segundo punto importante un partido dominante de vocación única en tercer lugar va a instalar en un panorama ditatorial el sufragio universal que va a permitir por la primera vez la movilización política de la Iglesia Católica para el exército de la Iglesia Presidente será el único reciente presidencialista de Portugal y para terminar es probablemente la primera experiencia en Europa antes de la de Primo de Rivera de institución institucionalización de la representación corporativa una digamos reivindicación de segmentos muy importantes de la derecha más radical y el Senado será convertido en un Senado corporativo es una experiencia política que dura un año y el año será asesinado a un narco sindicalista un año después el Portugal entra en una colectura casi de guerra civil con la tentativa de restauración de la monarquía la república vence y en 1909 el partido democrático y las instituciones republicanas digamos ganan el control sobre el sistema político esta dictadura de Fidonio yo la digamos subliné este aspecto es muy interesante ¿por qué? porque la dictadura de Fidonio no tiene ningún efecto de difusión la dictadura de Primo de Rivera será un elemento importante de difusión política e ideológica de instituciones autoritarias por ejemplo en América Latina no caso más tarde el fascismo portugués dependiendo del sector digamos de la derecha en el caso de Ciudad Neupais no es una experiencia curtísima pero en mi opinión muy interesante digamos del panorama inmediato del posguero para sublinar que en los años 20 este pequeño grupo elitista del integralismo loditano de amigos portugueses de la acción francese que van a crear una liga política la liga del integralismo loditano que son monárquicos normáticos que van a participar en todas las ofensivas violentas contra la república es digamos es la preemption de casi todos los grupos de la extrema derecha en Portugal quiere decir que el integralismo loditano va a estar en el origen por ejemplo del obrerismo de derecha de los años 20 donde por ejemplo Roló Preto que será el jefe del partido fascista portugués de los años 30 Roló Preto es el valuar digamos es más o menos el valor del tecido cultural y político es el movimiento político que va a reinventar la tradición neopopulativa portuguesa la tradición neoimperial portuguesa que faz una grande unión entre tradicionalismo catolicismo reaccionario y que será siempre más importante que el pequeño partido del centro católico que será un partido más moderado que nace con ciudadanos y nace claro muy ligado a la re catolicización de la sociedad portuguesa después de esta ola anticlerical de los años 20 de la primera de la re portuguesa en los años 20 conoce los típicos procesos de crise de estes regimes liberales en primer lugar con un pequeño bienio rozo con ofensiva del movimiento operario anarco sindicalista con grandes crises del partido democrático con su capacidad de de digamos de estabilidad a este sistema político con la construcción de partidos republicanos más conservadores pero liberales e evidentemente con la politización de las fuerzas armadas por la participación de Portugal en la política mundial y tenemos prácticamente los típicos casos por ejemplo la unión de los intereses económicos que es un partido político de intervención directa en la vida política de los intereses económicos que defiende el corporativismo etc. pero esto es lo más importante prácticamente desde después de la primera guerra mundial con el ejército portugués que vuelve del frente europeo en este caso el mesmo africano que Portugal vive en el reino del pronunciamiento en el reino de tránsito quiere decir que los militares prácticamente desde los años 20 se van a transformar los principales actores de mudanza política para el mundo conservador digamos entre 25 y 26 cuando se da el golpe de estado militar que termina con la experiencia republicana en Portugal los militares son la institución determinada y partidos republicanos conservadores pequeños grupos fascistas que existen intelectuales futuristas que existen tienen dos características muy importantes primero como saliente la preocupación del espacio político de la extrema direta por los integralistas los titanos movimiento elitista pero con influencia en los sectores más jóvenes de las fuerzas armadas en la fin de los años 20 muy importante por tanto el golpe de estado militar de 1926 y los fascistas están presentes pero son claramente minoritarios digamos que digamos que para decir la verdad la verdad lo lo las derechas en Portugal entre las dos guerras sofre un proceso de radicalización neoliberal y antidemocrático con el golpe de estado de 1936 y a dos características de este golpe de estado y de esta dictadura militar que son interesantes en comparación ¿por qué? ¿por qué? esquecemos el fascismo italiano de 1922 el fascismo en el sentido la tomada del poder por un partido radical fascista es la excepción de Europa entre las dos guerras mundiales es la humanidad nacional unica mixta el fascismo de la la grande mayoría de los procesos de transición al autoritorismo a la fin de los años 20 inicio de los 30 son procesos elitistas de instituciones conservadoras más o menos reaccionadas con elites militares donde los fascistas son menorizados en este proceso esta es una dimensión digamos el caso portugués sobre este punto de vista es clásico no hay una gran diferencia de Pilsunski y Polonia de las repúblicas bálticas por ejemplo y otros procesos de tradición al autoritorismo en la fin de los años 20 no parte no nada de los años pero un punto muy importante es la incapacidad de institucionalización de una dictadura en citar quiero decir es una elite militar conservadora dirigida por generales republicanos conservadores no por monárquicos reaccionados de extrema derecha que va progresivamente ceder el poder a los sectores más próximos del sector laico de la iglesia católica donde despontan un joven ministro de las finanzas de la dictadura que es un político de centro católica un político más moderado que estos integralistas morradianos de extrema derecha que pero con el apoyo institucional de la jefa católica va finalmente durante el proceso de la dictadura militar a crear un partido dominante dirigido por Salazar y que progresivamente con pactos constitucionales va a liderar el proceso de religión siempre con una grande prudencia conservadora siempre manteniendo los católicos con los republicanos conservadores que están a la base de la institucionalización de esta dictadura me veo de este proceso digamos de consolidación del autoritarismo la extrema derecha fascista un poquito como en el caso brasileño será desmantelada políticamente en 1934 y los fascistas van a tener un papel menor en este regime autoritario que hay de este compromiso de las derechas no me que y terminaba así mesmo durante la dictadura militar antónio de olivera salazar como digamos ministro todopoderoso de las finanzas futuro dictador de portugal es católico es un error de valio en italiano decir que este proceso de institucionalización del autoritarismo en el caso portugués es digamos la victoria de los católicos integristas asociados a sanitario no es verdad es un compromiso de las dos familias más importantes de la derecha portuguesa una parte de la derecha republicana anti partido democrático con una parte de la derecha conservadora católica es un compromiso que será mantenido por muchos años durante el autoritario con evidentemente la exclusión de los republicanos democráticos y evidentemente con la exclusión de estos fascistas fascistas que son menores porque teóricamente casi siempre controlados por esta derecha radical más reaccionaria menos laica como en el caso del fascismo también gracias muy bien mil gracias Antonio y vamos a dar ahora la palabra a la primera comentarista la doctora Manuel Pelual quien es profesora catedrática de civilización española en la universidad de Angers es directora del equipo de investigación sobre lengua literatura lingüística en esa universidad en colaboración con la universidad de May es directora de una revista que ha ido llenando un espacio muy importante una revista electrónica titulada cuaderno en traduzco al español pero el título es doble siempre tiene también francés y español francés y portugués cuadernos de civilización española contemporánea que ya va en el quinto sexto año ya celebramos el décimo aniversario bueno están como nosotros en la cátedra muy bien sus investigaciones versan sobre el pensamiento político español en el siglo 20 en especial sobre las derechas y la recepción de las dos salidas que se dieron a la crisis de la gran guerra el fascismo y el comunismo entre sus publicaciones empiezo de lo más reciente hacia atrás acaba de publicar un estudio en francés sobre España después del 98 los fantasmas del imperio tiene un libro titulado también en francés posicionamientos políticos en tiempos de crisis la recepción del fascismo italiano en España 1922 1929 y en 2006 publicó una primera gran compilación de textos sobre el fascismo en ciernes en España entre 1922 y 1930 obra de referencia obligada porque realmente es una compilación de textos muy importante y con su colega Christine Laval ha publicado un libro con una interrogación fascismos ibéricos fuentes definiciones y prácticas orígenes definiciones y prácticas tiene numerosos artículos no los voy a mencionar aquí y a Manuel le toca ahora la nada fácil tarea de comentar dos ponencias en un solo comentario en estos próximos 15 minutos pues muchas gracias primero a Clara Lida a David Jorge y a Ernesto Bochowsky por invitarme y permitir pues un reencuentro con un colega en especial que suelo ver en Madrid efectivamente decía Ernesto los 20 cuando yo hacía la tesis la gente siempre me quería colocar en el diseño posterior de los 30 de trabajar sobre falanque o franquismo y no y Eduardo pues era de los pocos que no me colocaban ya en el diseño en el diseño posterior y trabajaba pues sus libros sus trabajos me han ayudado mucho para la tesis entonces voy a empezar porque como no estamos acostumbrados en Europa pues ya había pensado que había un comentario por cada ponencia entonces voy a empezar por cada ponencia enlazándolas y previsto una síntesis también entonces del repaso cronológico que ha hecho Eduardo González Calleja pues una evidencia primero me parece el carácter internacional de 1917 que no es un episodio y más y entonces que pide esa respuesta transnacional respuesta en defensa de la propiedad privada sea de forma armada con coacción sea retomando este corporativismo tradicional pero sistematizándolo y modernizándolo entonces este aspecto me parece que sobresale de tu ponencia y otra cosa que si hablas del legalismo de estas uniones diciendo que no cuestionen el sistema parlamentario pero al final cuando hablas de acción ciudadana de los mauristas pues aparece un discurso que precisamente lo cuestiona y entonces otra pregunta que tenía antes de abordar el aspecto más importante es a partir del momento en que hay milicias ciudadanas que practican un poco el hecho consumado es decir van por las calles y luego se legalizan se legaliza su rol a posteriori entonces en esta medida me pregunto si esto no puede ser un cuestionamiento de hecho ideológicamente a lo mejor no pero de hecho de las reglas del sistema parlamentario que los va integrando entonces en cuanto creo que es un tema común a la modernización del corporativismo tradicional pues está todas creo que sobre todo en la tuya y en la de Antonio Costa Pinto se ve la plasmación de la encíclica de Relum Novarum de 1891 porque esta encíclica tras captar la benevolencia de la gente denunciando las injusticias de la explotación capitalista que parece incluso de izquierdas reafirma la propiedad privada individual que aparece en la labor de Eduardo Aounos bajo Primo de Rivera que aparece en el foro del trabajo del 38 y otra cosa es que proponen poco más adelante en la encíclica explotar modernizar el potencial de los gremios entonces se trataría de una revocación de Farsada y creo que pues de su trabajo sobresale esta influencia y también de la encíclica y del pensamiento católico incluso anterior pues claro la idea de sociedad como cuerpo y entonces es un enlace con la ponencia de Alejandro Quiroga y va a decir Horacio perdón como una sociedad como cuerpo con una jerarquía con individuos que son más funciones que otra cosa con la reafirmación del valor del trabajo entonces esto pues la idea de la nación como cuerpo pues sí hay varias maneras de federar este cuerpo la violencia y también la nacionalización sobre la que volveremos otra cosa es muy importante la me parece en la ponencia de Eduardo la defensa de la libertad del trabajo que se podría imponer al derecho al trabajo que reclamaban los socialistas del 19 y que aparece incluso en la constitución española hasta fue un objeto de una película pídele cuentas al rey en el que minero va a ver al rey para exigir el derecho al trabajo y entonces esa idea de libertad del trabajo pues vemos como un desvío de la idea ilustrada de la libertad de establecerse fuera de los gremios de favorecer lo que llamaban entonces la concurrencia entre el capital y el trabajo concurrencia en el sentido claro etimológico y entonces la huelga es un nuevo elemento que limita esta concurrencia del trabajo y del capital entonces esto quizás sobre esa noción habría que volver y entonces luego esa visión orgánica sí que tiene raíces que no son modernas pero se van modernizando se van sistematizando entonces esa incompatibilidad a veces pues no sé si es incompatible por un lado pero por otro lado no veo tanta incompatibilidad entonces aparte de la violencia con encuadramiento militar con las uniones cívicas pues está la idea de formación de un cuerpo nacional y me parece que un eje muy fuerte del trabajo del doctor Quiroga y es una cosa que no aparece en las demás que no aparece tanto en los estudios sobre la época que yo sepa es esa articulación que hay entre nacionalismo y regionalismo y defensa de la nación española con la defensa de las regiones y esto bueno esto me parece que es anterior a 1923 porque en ese artículo citas la zarzuela pues en gigantes y cabezudos es zarzuela nacional con el coro de repatriados o sea muy la guerra de Cuba y todo pero con tema aragonés con trajes aragoneses y tradiciones aragonesas y es de 1898 si miramos pues la dictadura el pueblo español de Barcelona tiene también el mismo espíritu y Jiménez Caballero que es uno de los primeros fascistas declarados españoles pues él exalta el papel cultural de Barcelona y defiende tradiciones cultura regional en su libro por ejemplo el Belén de Zalcilio en Murcia pues defiende esa idea de articulación misma articulación que encontramos en el Mariscal Petain en Francia esa articulación entre un discurso nacional unitario y un discurso una defensa de las regiones tradiciones y en Le Pen hasta en Le Pen el padre pues también esa articulación la volvemos a encontrar entonces este me parece un eje quizás la estructura viene muy clara pero un eje muy fuerte del trabajo que pues que me ha interesado mucho ahora pues también su trabajo quizás permitiría ahondar en la reflexión sobre la dimensión totalitaria o no que es un debate sin fin y a lo mejor a veces estéril pero en la medida en que la naturalización accede al espacio íntimo y en este caso a lo mejor habría que distinguir porque el espacio íntimo no es lo mismo en la casa el salón que es el salón de recibir y la habitación si hay un crucifijo en el cuarto de dormir pues es el espacio íntimo y no accede nadie a este lugar es una religión más íntima en un salón de recibimiento pues esto es un elemento quizás que bueno es un detalle pero que habría que distinguir pero todo esto el acceso de la idea nacional al espacio íntimo pues quizás podría permitir ahondar este estudio de caso que haces esta idea sobre la dimensión totalitaria de de la dictadura de Bruno de Rivera que creo que no lo tiene pero podría ayudar a pensar una cosa que también pues acaba se acaba de mencionar es esa contradicción que creo que hay desde 1900 desde que se desarrolla ese nacionalismo económico español o sea como una contradicción entre un nacionalismo económico a veces muy sincero como el de Suances y por motivos a veces técnicos por motivos de corrupción también ante intereses extranjeros pues una entrada de capitales extranjeros o leyes muy nacionalistas pero que se van se van dando un rodeo como las leyes adoptadas en tiempos de Maura entonces esto lo vemos bajo premio de Rivera o sea premio de Rivera nacionaliza la comercialización de petróleos y al mismo tiempo deja entrar los teléfonos a capital extranjero con una compañía fantasma una compañía pantalia y por otra parte un Suances tanto de la primera época de la naval como de la segunda del franquismo en el INI pues que es nacionalista empedernido entonces esa contradicción pues creo que también la has resaltado muy bien en tu artículo y queda una última pregunta antes de la síntesis de los dos trabajos es que es una pregunta que nos hacíamos pero a lo mejor ¿qué sería lo que distingue la dictadura del premio de Rivera de épocas anteriores? porque he visto hay elementos de respuesta a esta pregunta si es la sistematización si es la figura carismática del premio de Rivera pero si tomamos todos los ejemplos que das pues la extratación regional aragonesa pues se da que conozco bastante bien Aragón y Zaragoza pues en Aragón Televisión ahora hay programas de exaltación regional y es gente que puede ser a Montel de la J que hay programas enteros de J por la noche en Aragón Televisión bueno cada así horrendos sí entonces Aragón Televisión programas como curso de oregonés para foráneos que es un curso de supuestamente idioma oregonés pero aragonés pero que hay palabras que son del español pues común que se dan en Andalucía con perdón pero es así entonces que yo tengo los tres tomos por cierto pero bueno claro he ido al parcear entonces otra cosa pues las secciones de periódicos parecen el artículo que son propias de la dictadura de premio de Rivera pero como se moderniza la prensa pues claro es que en vez de ser común la prensa de la Gaceta de Madrid de 19 que venía todo seguido y sin secciones pues ya los periódicos todos hacen secciones y no sé si el hacer sección España extranjero regiones Aragón Cataluña etcétera pues puede ser una visión nacional y de dividir pero también otras formas de racionalización de la prensa pues podrían ser podrían ser por temas podrían ser por pero pues muchos periódicos del mundo entero hacen esto y las fiestas los cromos todo esto las postales pues que sería lo específico de la dictadura de premio de Rivera es la pregunta que tengo respecto a tu ponencia en particular y ahora entonces me parece que estas dos ponencias pues resaltan y ya se dijo en la introducción de Ernesto la idea de los años 20 como laboratorio como ensayo de calado limitado de intensidad baja de lo que en el franquismo pues ya va a cobrar su potencia completa y en especial es una cosa que había trabajado y quizás la podía revisar pero que aparece bastante evidente esa dimensión eclesiástica y castrense que como que obstaculiza la asimilación directa del modelo italiano entonces esta idea me parece que sobresale de sus trabajos y entonces ya lo de dimensión eclesiástica con la mencionada aplicación concreción de la encíclica papal y del catolicismo tradicional incluso anterior e incluso con la dimensión obrerista otra cosa es esa dimensión la imposición de esa idea nacional de arriba a abajo con mediadores con los receptores efectivamente pero claro con un sustrato o sea por ejemplo la catolicidad pues España tiene ese sustrato ya entonces es un sustrato anterior a estas dictaduras esa idea de que claro incluso bajo Franco pues la exaltación nacional española pues no era incompatible con la valoración de las regiones siempre que no pidieran más a nivel político y otra cosa esa dimensión eclesiástica y castrense pues revelan sus dos trabajos me parece las deficiencias de un estado para condonar la organización social y la protesta social sea o no revolucionaria porque efectivamente entre las milicias había obreros y campesinos porque nunca hay que olvidar que obreros y campesinos a veces aspiraban a la propiedad privada no aspiraban a la revolución eso todos los estudios pues lo muestran en Rusia se ve de manera jocosa en Milagro en Milán en Miracolo a Milano que los que lo que piden es un vestido de fiesta es un coche pero no piden la revolución los pobres pero también en los estudios más académicos aparece esta idea y otra cosa que tiene que ver con el concepto de nación porque la nación Alejandro pues la idea de comunidad imaginada de nación construcción de nación todo esto la dimensión del relato es evidentemente indudable pero una nación que al discurso asocia la satisfacción y tengo una visión a lo mejor materialista pero es una visión que en la calle tiene que ver si se satisfacen necesidades básicas pues evidentemente el relato tiene más fuerza y por otra parte como una nación como lo has mostrado en la presentación y en la la nación contiene clases que lo reciben distinto que pueden acceder a la celebración de manera distinta entonces la idea de nación para impedir lucha de clases y todo esto pues sí pero la nación contiene clases contiene individuos familias que resisten o no a la imposición que se enteran más o menos contiene naciones que están en competición como Cataluña como las provincias vascongadas o País Vasco entonces incluye elementos tangibles y dejar de lado pero es personal nadie es punto de debate pero la dimensión imaginada de relato me parece que sin elementos materiales no sólo esos símbolos esos objetos nacionales que por cierto hablabas de la bandera pero cerca de donde estoy hay una pluma una grúa es la pluma que aquí la llaman creo pues una pluma con los colores de la bandera que se ve desde Coyoacán entonces sí efectivamente pero la dimensión material y la nación no sólo como realidad imaginada sino como marco protector como bien común de la gente como formación histórica sé que se caracteriza como anticuado pero no creo que haya que tirar esto por la borda del todo y con eso termino mi comentario y habría más cosas que decir pero es lo esencial muchas gracias Manuel y pasamos al comentario sobre la ponencia de Costa Pinto que va a dar David Jorge él es un historiador español residente en México por ahora pero residente en México al fin cuyas líneas de investigación han sido son por un lado el periodo de las entreguerras con especial énfasis en el tema de la dimensión internacional de la guerra de España y por el otro las relaciones entre España y México en la época contemporánea el doctor Jorge ha tenido sucesivos periodos de investigación durante los años 2012 a 2017 en París en Londres en Ginebra donde estudió específicamente el caso de la sociedad de naciones y la vinculación con la guerra de España lo cual lo llevó a la publicación de un importante libro titulado la sociedad de naciones la guerra de España y el fin de la paz mundial también ha sido profesor en la universidad de Wesleyan en Connecticut en Estados Unidos ha participado en diversos programas de estancias en Estados Unidos y en México ha sido investigador postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México en la actualidad es profesor investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar en Huatulco Oaxaca es investigador nacional esa es una categoría de distinción en México y es también miembro del electo de la World Association for International Studies de Stanford University bueno no sigo porque le vamos a comer el tiempo a David y por lo tanto mejor le damos la palabra gracias 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 claro bien la contribución del profesor Costa Pinto sirve como canal para el reflejo de algunas problemáticas esenciales del desarrollo histórico reciente por parte de un país portugal cuya especificidad dentro del marco general europeo resulta notoria conviene matizar no obstante que tal diferenciación reflejada por el autor desde sus líneas iniciales no es óbice para esclarecer paralelismos con las experiencias de otros países del sur del viejo continente fundamentalmente España e Italia dicha especificidad se explica a través de la combinación de variables no solamente pertenecientes al ámbito del desarrollo histórico de matriz fundamentalmente socioeconómica sino que responde a sí mismo a vectores culturales y a una configuración muy particular de la política exterior la diplomacia portuguesa articulada a lo largo de la época contemporánea desde el Palacio de las Necesidades con eficacia y profesionalidad ampliamente reconocidas se explica en virtud tanto de la importancia determinante de las colonias en la configuración de la entidad nacional portuguesa como por la estrecha relación con el viejo aliado tradicional el Reino Unido no exienta de visodios de alta tensión caso de la frustrada ambición por unir las joyas coloniales africanas de Angola y Mozambique como bien señala el autor en su texto sugería explicar antes asumeramente la relación luso-británica esencial para comprender mejor la acción exterior portuguesa en virtud de la orientación de ciertas élites no solo político-económicas sino también diplomáticas del país y eso en el caso destacado de Armindo Montaigne durante la década posterior pero que habría seguramente ejemplos previos la tradicional relación bilateral con Reino Unido constituye un elemento a tener en muy alta consideración a la hora de explicar la permeabilidad de las derechas portuguesas a importaciones internacionales en otras palabras ¿en qué medida pudo la neurofilia de ciertas élites portuguesas servir de freno o atenuante a la influencia de modelos de derecha moderna radical tras la gran guerra? La ausencia de una tensión entre Estado y Nación portugueses de reivindicaciones territoriales o de problemas fronterizos o de minorías nacionales así como de una naturaleza esencialmente colonial que encontró en África una salida vital a la de otro modo traumático pérdida de Brasil en el año 1822 fueron elementos generadores de una base altamente diferenciada para el transcurrir el evolutivo del país ahora al entrar en el siglo XX y ello contribuye a explicar el hecho de que Portugal fue escenario de la segunda excelencia republicana en Europa occidental con la temprana reclamación de la república en 1910 sin embargo no deja de llamar la atención la enorme similitud entre el sistema político bipartidista en Portugal y el propio de la restauración en España es decir con una democracia meramente formal determinada por prácticas cacíquiles y con un movimiento grero limitado por la todavía casi inexistente implantación institucional del la posición crítica del sistema caciquil y partidista reposado pues y nuevamente al igual que en España en un siempre complejo y a menudo débil conglomerado republicano y aquí yo cuestionaría el empleo del término populista que se hace en referencia a algunos movimientos de carácter urbano equiparable a experiencias en los Balcanes o América Latina como se refleja en el texto pues considero que las tres coordenadas Portugal Balcanes América Latina son extremadamente diferenciadas entre sí para permitir la aplicación de un término siempre polémico y de definición evolutiva y también variable de la geografía como es el de populismo los Balcanes experimentaban problemáticas completamente diferentes a las del occidente europeo de carácter étnico nacional y fronterizo que terminaría estallando tras la desintegración imperial consecuencia de la carguera en el caso latinoamericano con su particular condición caudillista de liderazgo nacional explicable por las sucesivas emancipaciones criollas de la entidad imperial que fuese española portuguesa el empleo del término populista resulta y resultaba poco equiparable al sentido que pudiese tener en un marco europeo más allá de las consideraciones geográficas y de evolución histórica cabe preguntarse acerca del uso y aplicación de dicho término en el siglo XIX se pueden trazar asimismo paralelismos con los sistemas imperantes en Italia o Grecia la experiencia portuguesa durante la segunda mitad del siglo XIX pese a las mencionadas especificidades del país resulta homologable a las de otros países de un sur de Europa siempre particular en sus dinámicas respecto al resto del continente ambos factores la especificidad estatal nacional portuguesa y un desarrollo político-institucional homologable de otros países resultan perfectamente compatibles con factores explicativos a mi juicio creo que hay una confusión en el texto cuando se explica la llegada de la primera república en 1910 se dice que dirigieron la revolución elementos republicanos de las fuerzas armadas que contaron con la ayuda decisiva de civiles y de militares pertenecientes a la carbonaria entonces se habla de militares ayudando a las fuerzas armadas no sé si no estoy comprendiendo hay una confusión a la redacción o si bien gastaría con sustituir a tener una ayuda por colaboración sumar y nada más tras explicar de forma breve pero convincente la temprana democratización del juego político y la reducción de las masas en la vida política a través de un parlamentarismo de inspiración británica pero moderada republicano se lleva a cabo un esclarecedor análisis del escenario portugués a través de los diferentes partidos con las instituciones republicanas y unionistas y evolucionistas con la oposición monárquica y la temprana intentona restauradora liderada por Paiva Corseiro y sus reiteradas e infructuosas incursiones monárquicas desde Galicia y los sucesivos levantamientos de corte conservador que no monárquico cuanto menos explícitamente sublevaciones que motivaron el paréntesis de régimen militar del general Pumienta de Castro o el de Silón en Pais tras un golpe hasta cierto punto equiparable al de Primo Rivera en España poco más de un lustro después se habla también en el texto de la tensión militar que motivó levantamientos antibélicos en los cuarteles y que se unía al descontento popular hacia la participación en la Primera Guerra Mundial muy interesante y claramente diferenciador respecto a España neutral en la Gran Guerra aunque igualmente dividida a través de la Unión Pública se conjugan en Portugal dos de los elementos caracterizadores de la crisis general de entreguerras por un lado el papel de los militares en la vida pública del país y las propuestas reivindicadoras de reformas sociales ya fuese a través de causas reformistas o revolucionarios de distinto corte y en relación más o menos fluida con los militares se ubicaba sectores políticos de derechas variadas entre sí pero con denominadores comunes como era sobre todo el temor hacia las fuerzas que apostaban por cambios drásticos de obra social el partido del centro católico en el que se encuadró en su momento Ibeira-Sarazar aglutinaba a aquellos disconformes con el antiplenicalismo republicano la cuestión religiosa constituyó un elemento polarizador fatal en la configuración de fuerzas dentro de las experiencias republicanas de los dos países ibéricos la posición clerical integraba tendencias de restauración monárquica reducida la identificación de monarquía como organizabilidad y pasó a apostar progresivamente por la intervención militar en la vida pública como solución a un supuesto caos digo supuesto que ya fuese este real percibido o meramente propagado el sidonismo heredero del legado de la corta dictadura de Antonio Paes a su asesinato en Lisboa pareciera ser la versión más lograda o al menos eso parece con el que se entraba de esa oposición al gobierno republicano las juntas militares irían recogiendo y verificando las diferentes reivindicaciones opositores la breve excelencia monármica de Porto monarquía de Norte las traería las posibilidades de restaurar las en cuanto al tipo de régimen posponiendo el eje dialéctico monarquía república en las prioridades de las derechas de entonces militarismo no necesariamente debería haber venido con republicanismo siempre y cuando este tuviese el componente autoritario y clerical que el grueso de la oposición procesada cada vez más despreocupada del destino de la dinastía braganza convendría matizar no obstante que las indicaciones del monarca exilado Manuel II iban en apoyo de un régimen sillonista concebido como idóneo para llenar el terreno de una ulterior restauración monarquía un tipo de militarismo portugués sobre el cual aventaba a España alguien como Ramón Pérez de Ayala y sus escritos políticos que contienen una interesante parte dedicada a Portugal pero en lo que a la radicalización de las derechas políticas se refiere como elemento de respuesta al mundo posbérico europeo y no como vea versión más o menos puesta al día de las derechas tradicionales decimonónicas habría que centrar el foco en lo que representó el integralismo lusitano un tradicionalismo surgido en la ciudad universitaria de Coimbra y que combinaba catolicismo con monarquismo y dos elementos innovadores en el ámbito de las derechas políticas sindicalismo y municipalismo siendo este último un elemento caracterizador esencial de la concepción de derecha dura y moderna de José Calvo Sotero en España concebida durante su etapa de ministro de Hacienda de la dictadura de Primo de Rivera y que a su vez inspiraría a otros religiosistas modernos del siglo XX como Manuel Gómez Morín en México Callista ¿resultaría razonable considerar al integralismo lusitano como una suerte de apuesta nacional sindicalista a Val la ley? me pregunto el profesor José Calvo Sotero recoge la inspiración que dicho movimiento importó de la acción francés de Mojás también determinante en la conformación de una nueva derecha del siglo XX con inspiraciones modernizadoras mejor comprensión de los nuevos tiempos y de ahí su componente social controlado y su inclinación al corporativismo llamado corporativismo integral y voluntad de la acción de unas masas ya exertas en la vida política creo que haría falta una profundización en las características de este movimiento de integralismo lusitano en lo que derivó y en lo que representó en su momento tanto a sí mismo como a la hora de moldear la configuración general de las derechas de su tiempo y me pregunto si podría decirse que el integralismo lusitano significó la respuesta más consecuente de la experiencia bélica de 1914 y 1918 en la vida portuguesa como bien se apunta en el texto y que se ha descontento militar y popular y las convulsiones sociales motivadas por la participación bélica de Portugal lo cierto es que se consiguió el objetivo fundamental en esta acción salvaguardar las colonias por otro lado es interesante la reflexión en torno a las posibilidades para una derecha fascista en los países ibéricos con los particularismos de la victoria mercada portuguesa la guerra y la libertad española unidas a las experiencias dictatoriales de Silonio País dictadura dentro de un régimen republicano y de Miguel Pimo de Rivera dictadura dentro de un régimen monárquico pueden explicar ambos particularismos diferenciadores del caso italiano el desarrollo de las nuevas derechas en los dos países y la posterior versión particular ibérica de fascismo en clave de nacionalcatolicismo considero necesario concretar la recurrente mención a las tensiones corporativas entre ejército y estado o gobierno se mencionan alternativamente en el texto y que constituyen una parte esencial del núcleo del trabajo pero que no se explican en sí mismas y también considero necesario diferenciar más efectivamente las características diferenciadoras entre el periodo dictatorial y la etapa posterior que ha constitucionalizado el régimen como estado nuevo bajo Salazar es decir diferenciar a dictadura nacional el estado nuevo por cierto Salazar y creo que se indica en el texto que entra en el gobierno en 1928 si bien si no estoy equivocado ya había tenido un fugaz paso por el gobierno en 1926 yendo al núcleo esencial del trabajo se analizan las tres corrientes principales de derechas políticas de la época necesitadas del ejército tras su debilidad electoral plasmada durante los años de la primera república la búsqueda de un dictador para esa dictadura sin dictador desde el asesinato de Paes otro rasgo compartido con la España en los años 30 donde la figura de Calvo Sotelo tras el declive de ese hombre más apredio que fue José María Gil Robles iría consolidándose de Calvo Sotelo como el candidato y Dome para esa dictadura sin dictador y ello marcó otra de las diferencias fundamentales bajo mi criterio respecto a los casos italiano y alemán Mussolini y Hitler se postularon claramente como los referentes para canalizar las energías proclives al régimen autoritario de tintes modernos diferenciado del conservatismo previo en 1914 en el caso portugués los años de la dictadura nacional previos a la consolidación del estado nuevo bajo Salazar representan un mosaico de lo más interesante para el propósito de este encuentro de los tres grandes tipos de derechas diferenciadas por el autor liberalismo conservador conservatorismo autoritario y derecha radical interesa esencialmente para nuestros propósitos la última de tales versiones y aquí convendría enfocarse con énfasis en los postulados ideológicos insisto del integralismo lusitano por un lado y del centro católico por otro también es interesante la explicación del papel de las milicias de la violencia y quisiera también concretar también una cuestión que considero relevante la llegada de un católico duro como Salazar al poder fue lo que sirvió de freno a las posiciones más fascistizadas de la derecha radical portuguesa creo inferir eso del texto sin embargo conviene recordar también que Salazar no llega a lo más alto del poder hasta 1932 en los años 20 durante la dictadura nacional que es lo que motiva ese bloqueo al fascismo se llegó a estructurar el centro católico dentro del poder en definitiva considero que la más que sólida y sugerente contribución del profesor Costa Pinto arroja claras luces en torno a la estructuración y reposicionamientos de las derechas previas al Estado nuevo y abre perfectamente el debate en torno a la cuestión esencial de este encuentro que son las nuevas derechas o las derechas radicalizadas posteriores a la experiencia de la primera guerra mundial gracias bueno no sé si los miembros de la mesa los panelistas quieren hacer alguna reflexión sobre lo que han dicho los comentaristas o si podemos sumar preguntas del público nos quedan 20 minutos realmente antes de la siguiente mesa para entonces ir cada uno según las preguntas respondiendo si es necesario ustedes digan si prefieren una cosa a la otra la segunda aquí segunda y Costa segunda también moraleja triunfó la segunda este el doctor Pérez Vejo y creo que vio otra mano aquí a la derecha ¿no? una mano levantada ah bien por favor es una son unas preguntas para Alejandro no sé si hay otras preguntas son los objetivos por un lado me parece interesante el proceso de construcción nacional en un micropósito digamos como este tengo algunas dudas si no sería más razonable que hiciese algún tipo de comparación con otro micropósito parecido porque finalmente no deja de ser una localidad muy específica casi en la no sé si resulta representativa del mundo del país pero eso es una supone que si no tenemos dos cuestiones más la una tiene que ver con que has afirmado cajantemente en algún momento de disposición que el proceso de construcción nacional lo que está viendo desde abajo hacia arriba sigue siendo de arriba hacia abajo aunque sea en un contexto que la gente ni local ni determinado por lo tanto esa afirmación también parece que tal como la ha sido y tal como está la investigación sería normalmente eso y la otra tiene que ver con algo que de alguna manera ya no era más ligado en su comentario y es el asunto de qué hay en ese periodo de análisis yo estoy casi convencido en ser el caso de todos los que si tuvieses hecho un análisis en 1910 los resultados serían muy semejados ese que es un poco una 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 motivación de demostrar la que hago el movimiento en mitad del tercero yo conozco el fenómeno de 1910 yo conozco de siglo de 19 de la restauración los profesores de la finalización casi encajan perfectamente con los profesores que no hay que ir a ese periodo por lo tanto no sé si tienes un problema de tecnología gracias gracias Tomás hay una el caballero de la chamarra roja si se pueden identificar después la pregunta es sobre el museo historiográfico nacional catolicismo en su título bien no no conoce mucho pero la lectura que tengo de él es de gracia casa que lo presenta como digamos una fenómeno en la larga duración de la historia española y si es posible darle alguna actitud alguna flexibilidad para llevar a otros contextos yo soy colombiano que hablo del caso de la historia política de mi país que en algún caso tiene muchas virtudes en los cuales se pueda en los cuales se pueda interpretar aún más este concepto el llamamiento a las huestes campesinas que hacen los conservadores durante el mandato de consultar los anteaños que se han conocido son chulávitas para enfrentar a los liberales muy similar a los llamamientos a la guerra de los campesinos castellanos durante la guerra civil y sobre todo este simbolismo muy marcado de la construcción de esa idea de la nación que puede ser aplicable a otros casos también que a la zona es una reflexión si podemos utilizar ese concepto de la naturaleza geográfica en otros niveles y en otros contextos más allá de la información bien hay una tercera mano levantada de Norberto Ferrera ¿puedo comenzar? sí, sí ahí tienes el micrófono listo bueno Alejandro dos preguntas pequeñas la industria que hay en Alagón es azucarera y es azucarera la producción es local es remolacha y es local la segunda es vos diste la cuestión de las cofradías 12% de la población participan las cofradías 440 son mujeres 600 es el total dos tercios de las dos tercios son mujeres esas cofradías eso tiene que ver con la imposición de recapitalización o con un espacio favorable de sociabilización femenina después bueno lo de Bayer es fantástico pero que no está en el texto no me acuerdo si estaba en el texto creo que no estaba en el texto pero no importa de cualquier forma me parece interesante también porque digamos esa relación entre capitalismo global implica que España es productora de determinadas cuestiones de pepervarinas de la boya y la otra local y la industria es alemana o sea corresponde a un determinado lugar a la producción española y a la propia España Antonio una pregunta muy rápida también ¿cuál es el papel del colonialismo en la política portuguesa específicamente en la derecha portuguesa que bueno a partir del uso por fiscalismo financiado por nuestro amigo Salazar esto fue una pregunta muy importante la teoría de Freire a lo largo del siglo XX pero también la importancia económica que tienen las colonias para Portugal yo estoy estudiando trabajo forzado contemporáneo y bueno ahora es un caso fundamental en esta situación entonces quería saber ¿cuál es el impacto del colonialismo para la región dentro del curso de las brechas portuguesas? Gracias gracias Norberto ¿quiere alguno responder brevemente porque quisiéramos que hubiera otra ronda más si fuera posible ¿Costa? ¿Pinto? ¿Sí? Bueno tiene tiene micrófono ¿Sí? Gracias por los comentarios los comentarios fueron tan ricos que no 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 voy a conseguir contestar todos los 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 este probablemente el único que quería desarrollar yo estoy de acuerdo en más que de acuerdo yo creo que digamos el concepto de populismo utilizado para definir digamos estos partidos políticos del periodo entre las dos guerras o mismo para el partido digamos más dominante del sistema republicano portugués yo tengo muchas dúbidas sobre sobre utilización de este concepto de populismo peor como nosotros digamos yo como cientista social digamos que trabajo un poquito sobre la época contemporánea no solamente en la perspectiva histórica probablemente el concepto de populismo es el concepto más inmítil y aún más útil para estudiar la política contemporánea probablemente vosotros diros que en este momento no hay un único jornalista en el mundo que no caracteriza toda en Europa de populismo el Podemos es populista en España la FONACIONAL que es un partido de extrema derecha digamos de derecha nacional es populista los cinco estrellas sí en Italia son populistas digamos el concepto de populismo yo tengo muchas dificultades con el fe digamos las teorías marxistas de los años 20 sobre el populismo y mismo para la América Latina entre las dos guerras mundiales Vargas digamos antes de Perón Vargas o digamos muchas estaduras Terra etc etc Paraguay etc 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 Mesmo en Perú tengo algunas dificultades con el concepto de populismo por los años por tanto por tanto estoy de acuerdo con muy rápidamente sobre las colonias la anglofilia etc el integralismo lusitano merece muchos minutos sobre sobre el colonialismo si no digamos es un tema un poquito fuera del tema de nuestro yo diría que si en el caso portugués entre finais de ciclo de XIX en la descolonización de 1974 la cuestión colonial está en la base de la política externa portuguesa republicana liberal de la dictadura militar y del estado normal de San Gonzalo digamos la defensa del patrimonio colonial es digamos la grande raza en los años 70 sobre el papel económico del colonialismo hay una grande bibliografía en el caso portugués lo más interesante es que en los años 60 del siglo XX a partir de los años 60 cuando la dictadura empezó una resistencia militar a la descolonización en Ergola en San Vico en el Paola etc 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 de 14 años de guerra colonial es es curiosamente cuando la importancia económica de las colonias empieza a diminuir muchísimo en las vespras de la descolonización portuguesa las colonias representaban más o menos 8% de las diferencias económicas portuguesas representamos ya poco el caso portugués es un caso interesante de resistencia a la descolonización a la fine por factores más políticos que de pragmatismo económico porque Europa en la ligación a la economía europea en los años 60 era más importante que el papel económico de la economía para terminar muy rápidamente con la cuestión del uso tropical pero el uso tropical como teoría tardía autoritaria de inexistencia de racismo del sistema colonial produjo falso pero tiene una penetración de la sociedad de tal modo fuerte que todas las encuestas actuales sobre las actitudes de los portugueses perante las culturas etc los portugueses en todas las encuestas noten son luces tropical tienen esta idea dorada del pasado colonial tardío del bionicolonialismo portugués vikingo lo que es interesante la teoría autoritaria producto de una propaganda autoritaria de derecha que tiene una penetración social muy importante gracias 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 ¿quieres contestar algo? bueno un poco amplio pero recogiendo un poco las preguntas de Tomás y enlazando con las de Manuel igual me he expresado mal yo no he dicho que esto fuese de abajo arriba justo lo contrario es un proceso de arriba abajo ahora tiene unas fases que son por abajo yo creo que la cuestión del espacio semipúblico y los espacios privados si nos permiten colecciones privadas acceder a grupos sociales que no estaban dirigiendo la localidad en ese sentido la decoración las postales eso si nos ayuda a ver un poco el marco por abajo ¿qué hay de específico? que también contaba Manuel en la presentación ¿qué hay de específico en la dictadura de Primo de Rivera? pues unas cuantas cosas en particular el carácter militar de la dictadura que yo creo que eso lo cambia todo esto es un gobierno de militares liderado por un militar con 380 no sé cuántos delegados gubernativos que van a cada cabeza de partido a controlar el cambio de los ayuntamientos el carácter militar yo creo es mucho más seguro es mucho más marcado es un estado que se propone hacer bastante más centralista que el de la restauración es una cuestión también de una idea de nación abiertamente y autoritaria y abiertamente contrarrevolucionaria que si era conservador y contrarrevolucionario la de la restauración esto ya es una cuestión sin tampoco además yo creo que no se puede entender sin el marco de los años 20 es decir sin la revolución rusa y la primera guerra mundial y luego en cierto modo funcionaba la cuestión del líder carismático que creo que es algo distinto en el caso de la restauración y luego hay otra cuestión que es puramente numérica que es el alcance y los recursos que el estado pone para la transmisión de identidad nacional como una manera de sumerger en cierto modo la lucha de clases entonces en ese sentido en cuanto a recursos de movilización creo que es muy importante cofradías aumenta el número con la restauración con respecto a la restauración hay más hay más mujeres en ese respecto luego nación y región es lo que decía Manuel claro que esto viene del siglo XIX tanto de los conservadores del catolicismo conservador de finales del XIX sobre todo a partir de los años 90 pero ya del carlismo del último carlismo de la tercera guerra eso no es nada novedoso y continúa siendo así también en la izquierda el republicanismo de Pimargal lo encontramos y ya para acabar y tocando un poco la cuestión del nacionalcatolicismo es un término acuñado precisamente por uno de los dos que ha sido ideólogos de la dictadura de Primo de Rivera con José P. Martín pero ya en el año 37 el término como tal y luego hay una distinción o una discusión historiográfica de bueno García Cárcel sobre todo Alfonso Botti que lleva no el uso del concepto pero la idea hasta los años 90 del siglo XIX y en mi caso yo creo que solo podemos hablar de eso a partir de la dictadura de Primo de Rivera si se puede aplicar a otros sitios en Latinoamérica francamente no tengo ni idea no lo sé no lo sé los asuntos ya conocidos lo que pasa en Rusia en Grecia la guerra de Estados Unidos los motines en el ejército francés pero el caso español yo creo que esta fecha es insoslayable publicada recientemente en tu libro sobre justamente esa etapa histórica para el caso español en el momento yo creo que culminante de ese ciclo de protesta para el caso español en el año XIX donde culminan todos los tipos de movilización de los años anteriores hasta el extremo de convertir esto en una crisis política de envergadura hablo por ejemplo del Instituto Integral dirigido por el catalanismo la huelga de la canadiense la crisis del PSOE y su división posterior el avance del peritorialismo hasta llegar a la reacción de la Primo de Rivera etcétera dentro del movimiento de la zona cívica yo creo que de manera marginal todavía porque incluso dentro del propio movimiento maurista existe actitudes muy diversas desde la juventud que sí que comienza a adoptar actitudes parlamentarias sobre todo a partir del 22 y el sector maurista más parlamentario que no digamos es más bien partidario de una reforma del sistema pero dentro de los límites del parlamentarismo de carácter liberal una tensión entre liderazgo entre bases juveniles y líder que va a tener luego va a experimentar luego Gil Robles en los años 30 con la jaud radicalizada y un poco como el justo medio del movimiento de la seda en cuanto a la legalización posterior y de la digamos de algunas asiones cívicas hay que tener en cuenta que bueno que en muchos casos la tutela militar es previa es cierto pero si estaba en estado de guerra o en estado de excepción por lo tanto la autoridad digamos en plaza era justamente la autoridad militar que era la que tutela este tipo de organizaciones cuando surgen el organicismo por supuesto claro yo creo que hablan más de organicismo que de corporativismo como modo coherente de relación política social y económicas sobre todo hablan de un cierto modelo de sociedad basado justamente en el presento racional y en el darwinismo social de moda al fin de siglo pero un modelo de sociedad futura corporativa no se ve en la documentación y en la publicística de estas soniones cívicas que por cierto es bastante escasa y por último el tema de libertad de trabajo evidentemente es un elemento constitutivo de los principios del liberalismo clásico pero hay que tener cuenta también que en ese momento se está discutiendo de manera insistente el tema de la legalización del derecho a la huelga y se llega en ese momento a esa concesión con lo cual la huelga deja de ser en cierto modo una actitud apocalíptica en contra del sistema sino que se va poco a poco integrando en el mismo y por lo tanto la huelga deja de tener ese sentido de amenaza que los liberales de antaño consideran que tenía gracias Eduardo prácticamente se nos ha acabado el tiempo la idea de la discusión es que permita también de alguna manera pensar hacia futuro qué trabajos se podrán publicar cómo se podrían integrar los comentarios de otras maneras etcétera yo quisiera aprovechando mi función de moderadora ser inmoderada y tomar la palabra un momento un poco primero para decirles que los trabajos los leí con mucho interés y mucho provecho desde luego sobre sobre Portugal a Pinto le tengo que agradecer que nos diera esta visión tan compleja y completa de un proceso que va de 1910 hasta la asunción de Salazar en 28 pero tal vez una sugerencia para una revisión sería acortar un poco el periodo de la preguerra y expandir un poco más el periodo de la posguerra porque uno se queda con muchas ganas de saber más cómo es esa dictadura de Sidonio cómo es el golpe de estado del 26 en fin quién es cómo 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 pasa Portugal por el colonialismo a diferencia o de modo paralelo a cómo pasa España por el colonialismo porque después de todo si hay un primo de Rivera es porque hubo una guerra colonial y una derrota colonial tremenda en 1921 del ejército español de modo que ahí hay pasos comunicantes que sería muy importante ver yo tengo un sufro de un defecto y es que me interesa mucho la historia social y en ese sentido me pregunto siempre quiénes son los sujetos de quiénes estamos hablando en el caso de Eduardo que nos da una enorme información sobre cómo se va conformando el los somatenes locales y luego el somaten nacional lo que yo no veo muy claramente es quiénes son aquellos sujetos que progresiva y cuantitativamente de una manera abundante se van sumando a los somatenes porque de alguna manera nos está hablando de una base social de la cual tampoco tenemos muy claro cuál sería la composición y lo mismo me pasaría con el texto de Alejandro ¿quiénes son los halagoneses que se estudian? ¿quiénes son los halagoneses que tienen una participación en estos procesos de identidad nacional? Pero otra cosa más en el caso de Alejandro Quiroga yo creo que es una microhistoria tan micro que a veces nos falta un poco más lo macro y nos falta vuelvo a usar el término de vasos comunicantes con el pasado por ejemplo la J aragonesa bueno la J aragonesa no es una identidad nacional de Aragón y supongo que de Alagón desde antes ¿qué es lo que cambia? no vemos los cambios vemos las continuidades no vemos las continuidades ni los cambios vemos un corte a partir de tal fecha y nos dices pasa esto 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 pero pasa algo distinto de lo que pasaba antes y cómo es la diferenciación por ejemplo tú hablas de los símbolos por ejemplo encontrar en ciertas casas símbolos católicos a la par de símbolos socialistas yo me he dedicado al estudio del anarquismo del siglo XIX y te puedo decir que eso es una característica de larga tradición en el mundo español encontrar en una casa porque la mujer es católica una estampa o un crucifijo y al lado de eso un retrato de Bakunin no estaba reñido con la realidad cuando llegaba el momento de ir a la iglesia los domingos el hombre acompañaba a la mujer y a los hijos los dejaba entrar en la iglesia y él se quedaba fumando en la plaza pública charlando con sus compañeros y colegas es algo novedoso no es novedoso por qué marcar esos ítems como transformación es algo para preguntarse a futuro sé que la mirada micro a veces puede hacer perder contextos tanto históricos incluso geográficos incluso de alguna manera vinculaciones de lo muy local a lo global y en ese momento supongo que esas cosas están ahí las mencionas por los periódicos pero habría que verlo con mayor precisión tal vez pero bueno ya veo que está el siguiente la siguiente mesa preparada quedará muy poco tiempo para discutir ahora pero seguiremos discutiendo y podemos todos volver porque hay muchos vasos comunicantes también con América Latina y es muy curioso cuando uno lee los trabajos sobre Portugal no muy curioso pero muy interesante sobre Portugal y España que muchas veces se vinculan con lo que está pasando en la Argentina está pasando en Colombia etcétera etcétera de modo que creo que tendremos oportunidad de seguir discutiendo y ahora hacemos un cambio de mesa un cambio de guardia muchas gracias Gracias.